Hola con todos y bienvenidos a este nuevo programa de enfoques, este es nuestro programa número 9 de conversaciones sobre fotografía. En esta ocasión tenemos por invitados a dos fotógrafos o una fotógrafa y a un artista, Sandra Pérez Nieto de México, aunque vive hace muchos años en España, y Nicolás Conbarro de España. Es un placer tenerles aquí. Esta tarde les vamos a acompañar Andrés Fernández de Bicubic y Sebastián Crespo, que voy a estar moderando esta entrevista. El tema que hemos elegido para este programa es la fotografía y la arquitectura como una forma de expresión. Entonces lo que nos interesa ahondar es sobre cómo nuestros invitados viven la fotografía y la arquitectura. Entonces, sin más, les doy la bienvenida a Sandra y a Nicolás. Bienvenidos. Gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, Andrés nos va a estar ayudando, sobre todo en todo el tema técnico de la señal en Instagram, en Facebook y también recibiendo las preguntas que vamos a tener por estas vías. Y les voy a leer una pequeña reseña de nuestros invitados. Sandra Pérez Nieto. Fotografía la intimidad de los espacios como un juego del tiempo que existe en un cambio constante. Camina en busca de lo imperceptible, del vacío que te envuelve, que te abraza, del juego de luces que va creando espacios que no están ahí, que son sólo una pulsación, el trazo de aquello que ha desaparecido y a la vez permanece. Observe en silencio la esencia que deja la ausencia, intentando no romper el equilibrio perfecto de sus ritmos, de sus flujos, de su cadencia, con la esperanza de atrapar su belleza. Fotografía la sencillez, pero también la dureza, las sombras, la soledad. Conecta emociones para crear un retrato entre líneas. Simples notas que le permitan hacer visible el carácter de una historia, un reflejo de lo que resuena en su alma. Colabora con prestigiosos arquitectos mexicanos y españoles, fotografiando espacios privados y públicos en ambos continentes. Vive entre Barcelona y México, viajando constantemente a los sitios donde están las obras que fotografía y los proyectos que hace años lleva a cabo. Estudió comunicación, cine, fotografía y técnicas editoriales en la Universidad Iberoamericana, la Escuela Activa de Fotografía, la Universidad Pompeu Fabra y Oxford Brookes University, respectivamente. Sus fotografías de arquitectura han sido publicadas frecuentemente en revistas como Domus, Casabella, Metrópolis, Wallpaper, Architectural Review, Sumamás y Arquine, entre otras. Y ahora vamos con Nicolás. Nicolás Conbarro emplea diferentes formas artísticas como la intervención, la escultura, la fotografía o el collage, estableciendo un diálogo con los procesos de transformación del espacio construido a través de dos formas de trabajo que discurren en paralelo. La investigación y documentación de los contextos arquitectónicos y la interacción con las construcciones y materiales propios del contexto seleccionado en cada centro. Ha realizado diversas exposiciones individuales en museos como en la Casa Europea de la Fotografía de París, el CEGAC de Santiago Compostela, Marco de Vigo, entre otros. Ha realizado piezas como Site Specific para la Bienal de Manila en Filipinas o para Tabacalera en Madrid o para Creative Quartier de Munich o también para el Salón Nacional de Artistas de Cartagena de Indias. Asimismo, ha realizado proyectos expuestos en centros de arte como Caixa Forum de Madrid y Barcelona o en el Pabellón de España y en la 15ª Bienal de Venecia de Arquitectura, entre otros. Ha realizado el largometraje de Alberto García Álex, La Línea de Sombra, estrenado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y premiado en los distintos festivales de cine como el de Guadalajara, México y el de Toulouse. Ha publicado los libros Interventions de Editorial RM, Arquitectura y Resistencia de Editorial Cabeza de Chorlito y Arquitectura Espontánea por parte de la Fundación La Caixa. Así que bueno, bienvenidos con estos tremendos currículums. Creo que vamos a tener bastante para conversar. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio y le voy a dar la palabra en un primer lugar a Sandra para que vamos a hacer esto como una conversación. Y creo que por lo que hemos hablado tras las cámaras creo que vamos a tener para hablar para rato. Cuéntame, ¿cómo es tu relación con la fotografía y con la arquitectura? ¿Por qué la arquitectura y por qué la fotografía? Bueno, comienzo primero. Les doy las gracias por invitarme. La verdad es que ha sido una sorpresa muy agradable y gracias por el esfuerzo que hacen en hacer estos conversatorios, como les llaman ustedes. Bueno, la fotografía es algo que me ha acompañado toda la vida. Me enamoré de la fotografía cuando tenía 13 años, cuando vi por primera vez una imagen salir en un papel fotográfico en el cuarto oscuro y sentí los mismos papalotes en el estómago que sentí la primera vez que me dieron un beso. Con la diferencia que la fotografía ha sido un amor que ha durado toda la vida. No me ha sido infiel, no me ha dejado, quiero decir, está ahí, sigue ahí, me acompaña siempre. O sea, que ha sido, digamos, mi amor más fiel y más duradero. Y la arquitectura, la fotografía de arquitectura o la arquitectura, es algo que siempre me ha fascinado. Veo incluso desde mis primeras fotografías, me doy cuenta que cuando estaba en la escuelita de foto, haciendo el máster de dos años, ya fotografiaba ventanas y puertas y paredes arroñosas y espacios vacíos. Y supongo que siempre me ha acompañado, aunque después en la vida, en realidad, como te platicaba el otro día, creo que más bien la arquitectura me ha escogido a mí. Caí casi como de casualidad en la fotografía de arquitectura y una vez que entré ya no me pude salir nunca más. Entonces hago, es mi trabajo personal, íntimo, cada vez más, tanto la fotografía de arquitectura como mi trabajo de autor, que también la fotografía es mi trabajo de autor. Pero bueno, de alguna forma las dos son esta relación de toda la vida. Y ahora la misma pregunta para Nicolás. Cuéntanos un poquito cómo es tu relación con la fotografía y con la arquitectura. Sí, bueno, yo vengo de un contexto realmente particular en el sentido que estudié otras cosas, estudié biología y realmente fue el amor por el arte el que me trajo un poco a la práctica. O sea, que realmente partí de la teoría muy centrada en comprender la relación entre la extracción y realidad y entre el elemento, digamos, pictórico, escultórico y el físico del mundo en el que vivimos. Entonces me parecía que la fotografía era un buen medio para justo conectar esos dos mundos. O sea, el mundo abstracto, que es un poco la práctica artística, y el mundo más concreto, que es la realidad de las vidas de las casas que nos rodean, de la arquitectura que nos rodea. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un trabajo de investigación sobre la propia arquitectura como una transferencia de la identidad del constructor. En ese sentido me interesa mucho la autoconstrucción y llevo años generando un archivo sobre cómo la gente construye allí donde voy y un poco por qué. Entonces, digamos que uniendo estas dos variables, es decir, la práctica artística en relación a la arquitectura y luego el aprendizaje que hago observándola y fotografiándola, digamos que eso es lo que se ha formado un poco un concepto de trabajo para mí que ya me lleva acompañando 20 años y es casi indisoluble de mi forma artística. Digamos que yo veo que hay artistas que son más eclécticos, yo soy como muy obsesivo, como que incido una y otra vez en los mismos temas, intentando comprender, intentando entender el entorno mejor, intentando como brindar nuevas posibilidades de relación con la arquitectura. Yo respeto muchísimo obviamente el trabajo de los arquitectos, pero no vengo de ahí, con lo cual mi aproximación desde el arte intenta aportar otro tipo de visión y otro tipo de potencialidad también. Bueno, intento también que la obra pueda llegar de una manera sencilla a quien la mire, pero que luego obviamente contenga muchas más capas, capas de trabajo en el sentido de códigos puramente artísticos y capas de investigación también, tanto en el archivo que realizo como en los libros o en los escritos que voy haciendo a medida que voy avanzando en las series. Perfecto. Y a ver, Sandra, cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres contar a través de la fotografía? ¿Qué es lo que la fotografía te permite expresar? Hay veces que de alguna forma uno puede tener un lado mucho más comercial, más incluso documental, y por otro lado puede uno desarrollar realmente una visión más personal. No sé si en tu caso mezclas las dos cosas, has evolucionado con el tiempo, ¿ahora tienes más claro qué es lo que quieres transmitir a través de la fotografía? Sí, claro, espero haber evolucionado, ¿no? Eso desde luego. Espero evolucionar y seguir evolucionando hasta el día que deje de este mundo, ¿no? Eso es algo que para mí es vital, ¿no? La evolución, no quedarme estancada en una fórmula que funciona. Y evidentemente cuando comencé en la fotografía, en mi fotografía en blanco y negro, en mi trabajo personal y en la fotografía de arquitectura, seguramente íbamos a tientas, no sabía mucho qué estaba haciendo, ¿no? Y uno siempre piensa que con el tiempo uno sabe lo que está haciendo, ¿no? Lo cual no siempre es cierto, ¿no? De alguna forma crees que estás guiado por este intelecto y piensas que vas a fotografiar la vida allá afuera y que lo que te interesa es la vida allá afuera. De pronto, con el tiempo, sobre todo creo que cuando te das tiempo de hacer una reflexión profunda, te das cuenta que las imágenes son como un espejo. Y que al final, muchas veces, estas imágenes acaban siendo un reflejo muy nítido de una parte del alma que no necesariamente quieres develar o quieres compartir, ¿no? Y es una sorpresa. Finalmente yo creo que en la arquitectura me he permitido pasar de la fotografía más comercial a una fotografía mucho más intimista, ¿no? Y eso no quiere decir que no haya fotografías mías que parezcan muy comerciales, ¿no? Pero sí que mi recorrido en la arquitectura tiene mucho que ver con un recorrido íntimo, con un recorrido en silencio. Fotografío mucho el vacío, curiosamente. No tanto la materia, que también. Pero me interesa mucho tratar de sentir de qué forma un arquitecto es capaz de, a través de la materia, crear un vacío que te abraza. Porque la arquitectura es como sofás. Si tú te sientes en un sofá que es cómodo, te quedas y lo disfrutas. Si tú te sientes en un sofá incómodo, te avienta para afuera y no te vuelves a sentar. Yo creo que a la arquitectura le pasa un poco lo mismo. Los arquitectos construyen a través de la materia, a través del volumen, a través de la forma. Pero el espacio que realmente se habita es el vacío de esa arquitectura. La gente no vive dentro de los muros, no vive en el espacio. Y para mí es súper importante hacer una lectura que me requiere tiempo. Yo cuando llego a una obra arquitectónica, después de 30 años de trabajar en esto, sigue siendo para mí una hoja en blanco. Siempre es una sorpresa. No necesariamente sé en el primer momento qué voy a fotografiar. Muchas veces tengo que hacer, bueno, siempre tengo que hacer un recorrido, tengo que mirar la luz, tengo que sentir cómo, 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 qué me hace sentir a mí ese espacio. Y al final se vuelve un poco esa experiencia íntima que yo tengo con el espacio. Y en la fotografía personal o en la fotografía blanco y negro o más documental, me pasa un poco lo mismo. Yo viajo a diferentes partes del mundo, a Perú, a Brasil, a Rumanía, a Cuba, a México, o las fotografías que hago en la calle, en Street Photography, que hago como cotidianamente. Y uno siempre piensa que lo que te guía es lo que tienes planeado, o lo que piensas que quieres hacer. Con el tiempo, si te das permiso de reflexionar y de mirar, no lo que tú piensas que quieres decir, sino lo que tus fotografías dicen en realidad, que es muy diferente de lo que tú piensas que quieres decir, resulta que en tus fotografías o en tus imágenes ves que hay una mirada hacia adentro de la que no eras consciente, ¿no? Y entonces se vuelve una sorpresa, se vuelve un viaje al interior del alma, ¿no? Y te das cuenta que siempre lo que fotografías, lo fotografías única y exclusivamente porque de alguna forma ha tocado algo, ha conectado de alguna forma con tu alma, ¿no? Entonces ese es para mí el camino en ambos pasos, ¿no? Y creo que además con muy buenos resultados, porque los arquitectos cada vez más escogen las fotografías que hago para mí y menos las hago para ellos, aunque cada vez hago muchas menos para ellos y más para mí. Pero sí creo que es una conjunción de dos artistas, ¿no? Del arquitecto y el fotógrafo. Independientemente de si te acompaña o no te acompaña, si hay gente o si no hay gente, en la obra se siente el arquitecto, ¿no? Y hay que descubrirlo, ¿no? Sabes que es indudable que transmites esa pasión por todo esto que nos transmites, ¿no? También lo logras verbalizar y la verdad es que como fotógrafos también valoramos muchísimo eso, ¿no? Que hay veces que creo que uno se puede perder, ¿no? En el camino o puede perder como que ese lazo que tienes con el alma y la fotografía, ¿no? Voy contigo, Nicolás, con esta misma línea. ¿Qué es lo que quieren decir tus fotografías? ¿Qué es lo que quieres decir tú como autor? ¿Cuál es tu posición respecto a la arquitectura? Sí, mi aproximación es diferente. O sea, me encanta cómo habla Silvia, la verdad, y lo aprecio muchísimo, ¿no? A la hora de dialogar con la arquitectura. En mi caso, trabajo desde otra distancia. Cuando documento arquitectura, es más un intento de comprensión. O sea, realmente no... Porque fotografío, digamos, de manera sistemática, pero no tipológica. O sea, que realmente fotografío todo lo que me llama la atención sin importarme qué tipología de arquitectura es, ¿no? Sin categorizar, casi sin hacer un juicio, ¿no? O valorar si esa arquitectura es bella o no bella o es lo que debe ser o no. Generalmente me suele interesar más lo que está fuera de la regla y también fuera de... Sobre todo de esa uniformización, ¿no? Que tiene muchas veces la arquitectura. Sobre todo en la franja, digamos, del norte. Entonces, digamos que yo la utilizo como aprendizaje. Miro, observo, contemplo y tomo notas, ¿no? O las fotografías son como bocetos. Y luego en el estudio trabajo, retrabajo, por medio de colasso, dibujo. O voy como intentando alimentarme de esa arquitectura, yo le llamo espontánea, ¿no? Que surge un poco sin reglas. Y después, digamos que eso intento que colisione con el otro mundo, que es un mundo que viene más de lo artístico y de un análisis más de la forma, de la composición y del sentido que tienen el encaje, ¿no? De estos elementos abstractos cuando se llevan a realidad, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en las vanguardias rusas o si nos vamos a escuelas como la Bauhaus o el arte concreto. Bueno, cualquiera de estas influencias provienen de una realidad que existe, ¿no? De una realidad, en muchos casos, arquitectónica. A mí me interesa mucho ese puente, ¿no? Cuando, de repente, cuando este rojo viene de un tejado o cuando, de repente, esos ocres vienen de, al final, la sublimación de una pared de adobe, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese universo de influencia, ¿no? Entre el universo plástico abstracto, de los códigos más artísticos y la realidad arquitectónica en ese medio es donde me encuentro yo más cómodo. Mirando hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Me interesa mucho aprender de lo que existe más que teorizar solamente en el abstracto, ¿no? O planificar, como es puesto del proceto irrealizable, ¿no? Utópico. Me gusta mucho que desde la realidad se genera ya una utopía, ¿no? Una arquitectura, digamos, muy orgánica aprendida con el uso propio de la herramienta. Y para mí, como artista, me pasa lo mismo. Yo utilizo o intervengo en la arquitectura de una manera muy orgánica, muy natural, sin prestar mucha atención si es una arquitectura de un tipo determinado o intento no tocar mucho arquitectura de autor, aunque alguna vez me ha tocado. En concreto hice un trabajo, si queréis luego lo hablamos con Siza, que me gustó, pero generalmente me interesa una arquitectura más anónima, ¿no? Más espontánea. Y pues eso. O sea, realmente es un aprendizaje. Creo que gracias a la fotografía y la arquitectura he aprendido mucho más del entorno. Allí donde voy, lo primero que miro es cómo se construye, cuáles son los materiales, cuáles son las metodologías y eso ya te da como un latido de qué está ocurriendo en ese lugar, ¿no? Cuál es el estatus, un poco del contexto en el que te mueves, cuáles son las diferencias, ¿no? Los contrastes arquitectónicos. He viajado a países muy diferentes, como puede ser Filipinas, China, o aquí, digamos, en Francia o en Bélgica y te das cuenta que a través de los edificios puedes entender mucho de la sociedad y mucho de las personas, obviamente quienes lo construyen cuando hay una transferencia directa y si no seguro quienes lo habitan, ¿no? Y la forma en la que se habita eso. En ese sentido me parece muy interesante lo que dice Silvia de habitar los vacíos, ¿no? Al final me parece muy interesante cuando el arquitecto piensa no solo en la estructura y en la forma, sino que también como construir ese vacío para que sea habitado, ¿no? Y eso es pensar en el ser humano, ¿no? Digamos, que hay muchas arquitecturas estas como faraónicas o mastodónticas que obviamente no tiene mucho en cuenta a quién las va a habitar o a quién las va a transitar y no más en cuenta el ego de quién lo construye, ¿no? O quién lo idea, mejor dicho, quién lo dibuja en el aire. A mí me gustan mucho cuando se colisionan estos dos elementos, ¿no? Cuando la arquitectura se usa y qué ocurre ahí. Bueno, ahora le paso la palabra a Silvia. No, mentira. A Sandra. Ay, perdón. No pasa nada. Ahora te cambio el nombre, Nicolás. Sandra, ¿algún rato tú hablabas de esta relación de 30 años con la fotografía? ¿Algún rato te ha puesto en crisis la fotografía? Dices que te ha sido fiel, pero te ha puesto contra las cuerdas, te ha hecho cuestionarte cosas. Bueno, yo creo que eso tiene más que ver con la personalidad de cada quien y que la forma de expresión que uno escoge al final acaba siendo un pretexto, ¿no? O sea, creo que yo me cuestiono constantemente. A veces de una forma muy torpe, ¿no? Y a veces de una forma exhaustiva y cansada y todo, ¿no? Pero al final esa es mi personalidad, ¿no? O sea, nunca jamás me quedo quieta en un sitio sin avanzar. Siempre sigo adelante, siempre me cuestiono, siempre soy muy crítica, soy muy autista. O sea, veo poco hacia afuera en el sentido de la competencia. Veo muy poco a con quien compito, digamos. Veo poco las redes sociales. Porque creo profundamente en el trabajo personal, en el trabajo, en competir conmigo misma, en desarrollarme, ¿no? Y eso viene justamente de una forma de cuestionamiento constante, ¿no? Y esa forma de cuestionamiento constante te va haciendo avanzar por un medio o por otro. A veces hago pequeños trozos de películas intimistas que también estoy cuestionando tonterías, ¿eh? Cómo pasa el viento y mueve unas telas, ¿no? No necesariamente tienen que ser cuestionamientos muy sofisticados, ¿no? Pero la belleza del viento que de pronto acaricia ahora mismo en el confinamiento, en la azotea de al lado, cómo de pronto el viento puede acariciar unas telas blancas colgando, para mí es de una belleza profunda, ¿no? Y supongo que eso viene de que hago constantemente un viaje interior, que eso no quiere decir que no vea a los demás, ¿eh? Porque veo la gente que... O sea, veo buena fotografía, reconozco cuando hay una buena fotografía, cuando veo a alguien que hace algo que me gusta, incluso soy capaz de buscarlo y decírselo, cosa que me ha atraído tener grandes relaciones con gente hermosa, como por ejemplo con Vida Jovanovic, que es una súper fotógrafa a la cual me enfrenté a su trabajo cuando tenía como... Yo creo que 25 años o 30 años, y le escribí y hemos hecho una gran amistad de ahí y así, ¿no? Pero creo que viene esa parte un poco agustista mía de constante cuestionamiento es lo que hace que mi trabajo sea de esta... de esta faceta como tan intimista, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la intuición que con el intelecto. Creo que la intuición es infinitamente más sabia que el intelecto, por lo menos que mi intelecto, ¿no? Hay gente que tiene el intelecto muy desarrollado y la intuición también, hay gente que tiene solo el intelecto y la intuición, ¿no? No creo que para mí la intuición es sin duda alguna la guía, ¿no? Y es por ese cuestionamiento constante. Y a ver, para... Se me vienen muchas cosas pero voy a ir intercalando entre los dos. Nicolás, tú las fotografías o tu obra, ¿para quién lo haces? ¿Y qué es lo que quieres comunicar con tu obra? Bueno, claro, o sea, realmente todos lo hacemos para uno mismo, ¿no? O sea, que al final la práctica artística es que inevitablemente parte de uno básicamente para entender, ¿no? Mejor lo que le rodea y expandir la realidad un poco que vivimos en el día a día, ¿no? Yo lo utilizo como herramienta diaria constante, no es un trabajo, ¿no? Es como algo que es una forma de entender un poco el mundo y por lo tanto, como es una cuestión bastante libre, yo tardé bastante en compartir el trabajo, o sea, que tardé años en enseñar, en mostrar el trabajo y fue una experiencia muy grata en el sentido que una vez sale de ti pues se convierte en otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando trabajas un elemento más abstracto pues no puedes controlar, ¿no? Lo que va a ocurrir y eso está bien. Aprendes mucho de lo que te dicen otras personas a todos los niveles, ¿no? Personas mentores o personas que tienes como referentes y también público, ¿no? Espectadores a veces anónimos que te dicen como detalles que no te esperarías y es como tiene cierta violencia, ¿no? Cuando sale de ti y aparece el otro y de repente se apropia de ello y dice lo que le viene en gana al principio cuesta un poco, ¿no? Es como, no, no, por ahí no iban los tiros. Llega un momento en que te liberas de eso y yo creo que hasta lo disfrutas, ¿no? Que la gente lo lleva a su territorio al que le gusta y al que no. A mí me encanta también al que no está de acuerdo o no entra me parece fantástico o, vamos, no pretendo para nada hablar a todo el mundo sería muy pretencioso, ¿no? Yo creo que el arte es una forma de expresión y por tanto en su naturaleza está el ser compartido. Lo que pasa es que luego están los ritmos de cómo lo compartes, cuándo lo compartes, ¿no? Yo estoy lento, o sea, que tardo mucho en procesar. Primero trabajo mucho la idea y luego la ejecución tardo bastante. Entonces, ya cuando lo tengo un poco configurado es cuando lo comparto. Alguna vez que me ha tocado compartirlo en medio del proceso me ha costado mucho porque hay una carga muy grande de intimidad, ¿no? En lo que cada uno hace y claro, es como que se meten un poco en tu, ¿no? Por una ventanita en tu universo interior y, bueno, pues está bien cuando uno controla, ¿no? Y decide cuánto deja que entre el otro. Cuando de repente se meten demasiado, te afecta porque al final tu obra eres tú, es una extensión de ti mismo que es un poco una cosa que tenemos los artistas que es buena y a la vez es frágil, ¿no? O sea, que al final te estás mostrando, te estás desvelando tú tus preocupaciones, tus inquietudes, tus problemáticas, tus formas de enfrentar el día a día aparecen ahí. Yo siempre digo que toda obra de arte es autorreferencial. Algunas son de manera manifiesta y otras hay como a través de capas, ¿no? Tienes que un poco escarbar, pero todas hablan de la artista que está detrás, ¿no? Si no ocurre eso, a mí me da que sospechar, ¿no? Cuando se convierte en una construcción un poco que es fuera de uno y yo creo que se notan esas cosas. Cuando alguien hace algo con pasión, como Sandra, que da gusto escucharla, se nota y eso trasciende a la fotografía, sea del tipo que sea, sea de la forma que sea, ¿no? Justo este programa, la intención era encontrar esta mirada de la fotografía más allá un poco de los tecnicismos, ¿no? Era un poco como una forma de vida, una forma de expresarse, una forma de ser, ¿Cierto? Yo te pregunto, Sandra, tú hablas mucho de esta intimidad que hacen las fotos para ti, pero ¿cómo es justamente el proceso en el que ya compartes eso? Porque a la final, sí, como artistas, como fotógrafos, podemos hacer un trabajo netamente personal e íntimo, pero hay un momento en que eso ya trasciende y hay que compartirlo para que se transforme en otra cosa. ¿Cómo es tu proceso de compartir tus trabajos, tus proyectos? Pues mira, son dos procesos completamente diferentes. Ahí sí hay una diferencia muy grande entre mi trabajo de arquitectura que finalmente en su gran mayoría hago para arquitectos, con los que curiosamente casi siempre tengo una relación personal. Me doy cuenta que en el tiempo aquellos arquitectos con los que no tenía una conexión personal los he ido dejando o me han dejado ellos a mí, no sé quién que no ha sido cuál, pero al final tiendo a crear relaciones personales con mis arquitectos seguramente por personalidad, pero también a través de crear esa relación personal con los arquitectos soy capaz de buscar en su arquitectura la belleza de los seres humanos que son y tiene que haber una coherencia, ¿no? Para mí, si no hay una coherencia entre la persona que es y lo que hace es como absurdo, ¿no? y eso hace que en mi trabajo de arquitectura sobre todo ese proceso sea un proceso creativo muy comunitario con algunos arquitectos mucho más comunitario que con otros pero se hace un proceso en el que es un ir y venir de es compartir, ¿no? Compartir no solo el momento de la toma, a veces hay arquitectos que me acompañan en la toma pero no es que me acompañen, es que hacemos las fotos juntos. Con Rosana Montiel, por ejemplo, creo que nunca he ido a hacer una obra de Rosana sin Rosana pero compartimos tanto cuando estamos allí y nunca me dice qué fotos quiera o alguna vez me pregunta oye, ya hiciste esto o viste esto pero normalmente me deja trabajar porque confía en mí le gusta mucho mi trabajo y confía en mi mirada, ¿no? Pero sí que es un proceso de creación conjunta. En cambio, por ejemplo, con Mauricio Rocha me pasa que a veces voy a alguna obra con él pero más bien casi siempre voy sola y voy además muchas veces voy repetidamente en el tiempo por ejemplo en el Centro Cultural San Pablo en Oaxaca lo fotografié durante cuatro años mucha parte de esas fotografías de esos cuatro años las hice porque quería hacerlas o sea porque quería ver cómo se iba desarrollando y fue fascinante ver cómo un sitio como el Centro Cultural se iba habitando porque era increíble cómo la gente de pronto lo comenzaba a usar al principio de una forma más tímida pero después de una forma realmente era parte de su espacio donde podían no solo ir a los restaurantes o ir al Centro Cultural sino sentarse ahí a platicar o pasar por ahí porque era una calle que conectaba y eso fue muy lindo fotografiarlo y entonces cuando esto pasa también hay dos formatos uno es cuando controlo mucho la edición cosa para la que soy bastante lenta igual que Nicolás mis tiempos son bastante lentos porque me gusta mirar me gusta mirar con tiempo también tengo que dejar descansar mis ojos tengo que dejar descansar mi mirada porque cuando tú estás viendo mucho una fotografía detrás de otra al final ya no ves necesitas dejar pasar un día o dos antes de poderte volver a poner a editar ese trabajo yo le hago tres o cuatro miradas antes de entregarle al arquitecto pero una vez que le entrego al arquitecto hacemos una edición conjunta de pocas fotografías que son las que vas a enseñar a la revista que de alguna forma nunca te van a publicar muchas fotos por tanto si tú quieres de alguna forma si hay un discurso que para ti es importante es lindo cuidar cuáles son las fotos que vas a compartir y hay otro momento en el que es fascinante porque cuando el editor es muy bueno entonces hay que enviarle muchas fotografías y que haga él la edición y entonces es increíble ver cuáles escoge y por qué las escoge y cómo las pone y cómo las acompaña entonces yo creo que cuando tú confías en que la mirada del otro es una mirada que tiene una profundidad o una experiencia o que sabes que es una persona que tiene un filtro y que lo que va a decir tiene una sustancia le confías tu trabajo y cuando sabes que el otro simplemente lo va a publicar y ya está entonces haces tú el trabajo de edición que es un trabajo hermoso y yo lo hago en soledad en una buena parte pero también lo comparto mucho con el arquitecto y en el caso de la fotografía personal es otra historia eso lo comparto mucho con fotógrafos que que me ayudan a hacer la edición constantemente con mis mentores con con Vida Jovanovic por ejemplo con Cristina García Rodero que la conozco desde hace mil años y entonces me voy a su casa y de mis fotos y me ayuda con con Ernesto Bazán de quien he aprendido muchísimo y eso y todo eso a mí me va ayudando para como decía Nicolás que haya también la mirada del otro no nada más la propia ¿no? pero pero sobre todo es un trabajo que cuido mucho yo a mí este trabajo personal no lo hago para nadie lo hago para mí y si lo publico o no la verdad es que no sabes cuántas veces me han dicho que tengo que hacer exposiciones cuántas veces me han pedido pero hasta que yo no sienta que estoy que estoy lista para hacerlo no lo voy a hacer y no importa que la tenga hay cineastas que como Bergman que hacían de pronto seis películas en un año y luego hacían una película en seis años entonces depende del proceso en el que estás ¿no? y creo que es bien importante respetar esos procesos y que si te dejas llevar por por querer exponer o por querer ser alguien sí igual tienes más exposiciones ¿no? yo por ejemplo peco de tener pocas pero no tiene pero para mí no tiene importancia para mí lo que tiene importancia es el proceso en sí el proceso el desarrollo el buscar el encontrar ¿no? y entonces ahí a diferencia de la arquitectura sí es un trabajo mucho más personal volviendo a ti a ti Nicolás hay una cosa que me quedó sonando en la cabeza de lo que tú me dijiste que al final uno lo que está tratando de buscar es cuáles son las inquietudes que uno tiene respecto a un tema voy a insistirte un poco más en esto de ¿cuáles son tus inquietudes alrededor de la arquitectura? bueno son muchísimas capas porque son muchos años ya investigando pero me interesa mucho a nivel material o sea los materiales de la arquitectura las estructuras de la arquitectura yo soy muy de trabajar me meto en obras en construcción me gusta ese estadio de la arquitectura que está como desnuda o que se está construyendo o también cuando se está deconstruyendo se queda como en un limbo donde la arquitectura es por sí misma y no tiene una funcionalidad o no la tiene o la ha perdido entonces lo que ve son los materiales me da igual además que sea cemento, hormigón, piedra no hago diferenciaciones no hay un estatus de materiales nobles o bellos y otro tipo de materiales me acerco a ello a todo igual tengo series y series sobre el ladrillo sobre hormigón visto sobre el hierro me interesa muchísimo cómo funciona como ese esqueleto desnudo de la arquitectura y luego me ha servido también para entender que luego una vez habitamos esos espacios esos espacios encierran unos materiales detrás o sea la casa donde vivimos ya sea en el aire o en la tierra digamos estamos rodeados de materiales arquitectónicos que tienen una funcionalidad y que tienen un sentido y que constituyen por sí mismos una estructura entonces yo observo mucho la arquitectura desnuda por sí misma de esa aprendo un montón y me fascina tal cual es después me interesa lo que te estaba comentando me interesa mucho las formas de construir las maneras de hacer pero aquí de nuevo no hago muchas diferenciaciones me interesa lo mismo la sabiduría popular que tiene una persona que hace un chamiz o que hace una construcción auxiliar para guardar los aperos de labranza o unas herramientas que al final a lo mejor son cuatro plásticos una uralita y una ventana reciclada me interesa lo mismo que una construcción esa con una intencionalidad quizás más estética o con un conocimiento otro de la arquitectura yo creo mucho en la transferencia directa de conocimiento yo recuerdo cuando era pequeño a mi abuelo en el norte yo vengo de Galicia y recuerdo que la arquitectura que mi abuela hacía era muy orgánica es decir como si de repente en la casa la parte de atrás de la casa necesitaba otro espacio para guardar cosas pues de repente ese verano construíamos y hacíamos una habitación más o sea que al final era una necesidad luego también tuve un shock muy grande y trabajé muchos años una ONG que se llamaba Solidaridad Internacional y uno de los viajes que hice uno de los proyectos que visité fue en el Sáhara donde está el Frente Polisario que es digamos toda la población que fue expulsada del Sáhara Occidental cuando salió a España y entró Marruecos en la Marcha Verde esta gente vive en el medio del desierto de hecho vive en un sitio que se llama La Jamada que es el desierto del desierto es la nada absoluta o sea para que te hagas una idea cuando vas ellos para el viaje que hacen de turismo es ir a las dunas o sea que ver una duna es como algo ya increíble es pura tierra obviamente no hay agua y construyen pues con la tierra y el agua que la tienen que comprar vamos que les llegan por cooperación unos tanques entonces es pura tierra y agua con eso hacen ladrillos de adobe con eso construyen unas casitas que además son efímeras porque llueve un par de veces al año y se van como destruyendo y ahora tienen que estar como reciclando todo el tiempo y reconstruyendo como una especie de sísifo constante yo recuerdo hablando con gente allí hablábamos de las diferencias ¿no? y por qué se construye cómo se construye ellos construyen primero por necesidad ¿no? por esta idea de refugio y segundo con el tamaño justo y las dimensiones justas para la habitabilidad o sea ellos no pueden entender que tú tengas una segunda vivienda o que tú tengas una pieza accesoria que no utilizas eso no no se puede entender porque claro yo decía no en España la gente tiene como dos casas ¿no? pues una para el verano otra para y decían pero eso es un problema ¿no? porque tienes que mantener dos casas ¿no? porque claro para ellos mantener la arquitectura es un gran gran problema y luego ver construir porque construir con ellos una de las casas ver cómo se construía o sea coger la tierra mezclarla con agua hacer un ladrillo y empezar a construir de esa manera de repente te revela realmente cuál es el sentido de la arquitectura ¿no? y es el está hecha por el hombre para el hombre y más allá de eso se convierte en otro tipo de ejercicio ¿no? pero a mí siempre me interesa ese back to the basics ¿no? o sea como traerla otra vez a ese origen ¿no? y siempre imaginar por dónde empezó cómo eran los cimientos de ahí que cuando veo las estructuras vacías me interesa mucho ¿no? esa potencialidad de en qué se puede convertir esto ¿no? o sea obviamente se puede convertir en un centro comercial o yo de repente lo puedo convertir en otra cosa ¿no? por eso yo lo fotografío lo intervengo lo pinto lo dibujo y de repente digo oye pero es que cualquier estructura ¿no? podemos convertir en lo que queramos nosotros como cuando éramos pequeños y dibujábamos casitas sin fin enormes pequeñas jugando con la escala habitables inevitables ¿no? de una manera muy espontánea eso eso me encanta esa frescura es la que busco y vuelvo a buscar cada vez que salgo a mirar arquitectura perfecto veo que ahí empiezan a haber algunas preguntas ya sobre todo en el Facebook que hablan mucho sobre el espacio habitado entonces una de las preguntas que dice ¿puede la fotografía explicar la vivencia del espacio? o en todo caso ¿no sería el video lo más cercano para mostrar ese espacio? ¿para ti? ¿me preguntas a mí? ¿sí? bueno yo creo que que no son excluyentes ¿no? o sea creo que claro la claro que la fotografía puede puede transmitir el espacio habitado que además creo que la arquitectura no se entiende sin la gente ¿no? sin la gente que la habita o sin el incluso sin sin lo que el arquitecto ha proyectado para que se habite ¿no? y creo que es irrelevante si la gente está o no en la foto tú puedes muchas veces a través de la fotografía siempre que tengas mucha paciencia y que sepas fotografiar la luz y que sepas fotografiar el silencio y que sepas fotografiar el vacío puedes encontrar esa habitabilidad esa habitabilidad del espacio ¿no? yo fotografío tanto tanto obra pública como privada ¿no? y la obra la obra privada también es un reto ¿no? mostrar cómo se habita aunque no esté habitada porque muchas veces fotografía es una obra que aún no está habitada y sin embargo de alguna forma con la fotografía tú puedes mostrar cómo la estás habitando tú en el momento en que la estás fotografiando por ejemplo ese recorrido que tú haces por una casa por eso te decía yo un poco lo de la hoja en blanco yo difícilmente llego a una obra y sé que quiero fotografiar en el primer instante y tengo que caminar mucho la obra y a veces me puedo tardar una hora en entrar no empezar a fotografiar porque sí que empiezo pero en entrar en esa concentración profunda que te permite realmente encontrar esa cadencia esos flujos esos ritmos que de alguna forma tú vives como espectador de esa obra o como habitante de esa obra en aquel momento y que por consiguiente lo vivirá también quien lo viva o sea quien llegue a vivir a esa casa también recorrerá ese espacio y se emocionará con una sombra que entra por una ventana o se emocionará con una vista hermosa porque claro suelen ser casas muy lindas y cuando fotografías el espacio público es una pasada y muchas veces tengo que fotografiar tanto en uno como en otro hago pequeños videos que después comparto con los arquitectos porque a veces no son excluyentes a veces una fotografía puede decir mucho y en otras ocasiones un pequeño video puede decir mucho mis videos son muy sencillos no soy no soy videoasta pero sí estudié cine y soy una una cinéfila entedernida o sea yo me puedo mirar en el cine cinco películas seguidas una detrás de otra creo que el hecho de haber estudiado cine me hizo tener como esa capacidad en algún momento cuando estaba haciendo mi tesis sobre Ingmar Bergman que es cineasta me fui a París porque había un bueno estaba en París y estaba investigando mucho en la Cinematheque francés porque allá estaba allá había mucha información de Bergman y había un festival de Bergman y vi 17 películas seguidas de Bergman que es para morirse porque Bergman no es que sea precisamente ni fácil ni ligero y no entiendo cómo lo aguanté pero yo creo que esa esa educación visual del cine del buen cine del cine en blanco y negro del cine de profundidad hace que cuando yo hago un pequeño video es un pequeño video muy sencillo a veces hasta me da un poco de reparo compartirlo porque son de una sencillez apabullante a veces es eso es simplemente un trapo colgando que se está moviendo o es no sé la sombra de algo pasando no sé son cosas muy sencillas pero creo que no son excluyentes creo que se se alimentan una a la otra y y tanto el cine se ha alimentado siempre de la fotografía como la fotografía del cine y creo que son son hermanas para mí lo son para mí están en mi alma las dos con la misma intensidad lo que pasa es que estuve a punto de dedicarme al cine no lo hice porque cuando iba al cine entonces veía si el boom si habían metido el boom si habían hecho mal una escena y empecé a dejar de disfrutarlo y decidí que me gustaba demasiado el cine como para no poder disfrutarlo porque estaba viendo la parte técnica entonces abandoné esa idea de dedicarme al cine y y ahora lo disfruto desde la butaca que es una maravilla pero bueno con todo lo que has estudiado y viendo tus capacidades nunca es tarde ¿no? quién sabe no, no si hago cosas digo que acabo de subir a mi Instagram una pequeña un trozo de eso de un trapo colgando no sé a quién le interesa pero a mí me fascina yo puedo parar el mundo entero y hacer esto ¿no? o sea fotografiar o filmar un trapo que está colgando no sé si nada más me interesa a mí de verdad pero a mí me parece hermosísimo me parece de una belleza increíble ¿no? y es una cosa de lo más sencilla que es un poco lo que decía Nicolás ¿no? en las cosas más sencillas es donde uno encuentra la belleza más profunda ¿no? en la sencillez más absoluta en Back to Basics ¿no? concuerdo completamente contigo Nicolás en eso ¿no? o sea creo que eso es lo que y además es lo que más te enseña ¿no? la parafernalia y la forma y el gran apagodeamiento las grandes palabras y el no sé qué eso para mí no tiene ningún no me interesa ¿no? no quiero decir que no sea válido cada quien sabrá ¿no? pero para mí no tiene ningún interés pero en cambio cuando estás en estos pequeños pueblos y de pronto entras a la casa de una persona que prácticamente en su vida ha visto un turista ¿no? y te das cuenta que estás fascinado con ellos porque has logrado meterte a su intimidad ¿no? a mí muchas veces los fotógrafos me dicen pero ¿cómo ¿cómo entraste? ¿cómo te metiste? y a mí me sorprenden mucho sus preguntas ¿no? yo digo pues no sé ¿por la puerta? no ya pero ¿qué les dijiste? nada ¿cómo nada? ¿cómo entraste? tus fotos son de la cocina o sea estás hasta adentro digo bueno tengo la gran ventaja de ser mujer de ser muy chiquita miro 1,53 con lo cual no le doy miedo a nadie como García Rodero casi siempre y casi siempre entro sonriendo con lo cual digo nadie nadie nunca me ha dicho que no y seguramente lo que hablábamos antes del pretexto de la fotografía como pretexto para la búsqueda yo busco de la misma forma que mi fotografía es intimista yo busco mucho la intimidad de los otros también seguramente porque es lo que conecta con la mía ¿no? pero me encanta meterme en la intimidad de los otros me fascina o sea simplemente por eso aunque no hiciera una buena foto por poder meterte al corazón de la vida de alguien más con quien ni siquiera te puedes comunicar porque no hablas el mismo idioma porque vas a Perú y piensas hablan español pero no hablan quechua y entonces aprendes quechua y resulta que ahí donde vas hablan otro quechua diferente con lo cual da lo mismo que hayas estado no sé cuánto tiempo intentando hablar quechua ¿no? por tanto la comunicación es bien es bien es bien mágica ¿no? y de pronto te das cuenta que eres el circo ¿no? porque ellos están tan fascinados contigo como tú con ellos y esa el compartir ese instante para mí tiene un valor indescriptible indescriptible yo creo que que son tan hermosos esos instantes que es bien difícil después cuando ves tus fotografías que equiparen a lo que sentiste ¿no? a esos momentos ¿no? y si lo logras que son muy pocas las veces que lo logras es brutal es brutal entonces es igual que te digan si es buena o si no es buena tu foto que se gane un premio o no se gane un premio es exactamente igual para ti ese momento en el que conectaste tan profundamente con otro ser humano y que lograste de alguna forma reflejarlo en una fotografía es la mejor foto que tienes sin lugar a dudas es igual a quien le guste o a quien no le guste es hermosísima porque tiene eso ¿no? ya no me acuerdo cuál era la pregunta pero sabes que en el conversatorio anterior justo con Mauricio Rocha y Fernando Pérez pues lo tengo que ver ¿eh? porque lo pasaste demasiado tarde sí ya está ya está subido en el YouTube para los que quieran ver los los otros programas justo salió el tema de lo intangible de cómo captar este intangible de la arquitectura y bueno y justo Fernando comentaba ¿no? que ahora en la cuarentena él veía el balcón de al frente y a veces una sábana moviéndose con el viento y que a veces ahí estaba la magia ¿no? y tal vez como fotógrafos el tratar de transmitir o de captar eso creo que es tal vez lo más complejo que puede tener un fotógrafo de arquitectura bueno ahora le voy a dar la palabra a Nicolás quería un poco preguntarte justamente sobre sobre el cine sobre el video tu experiencia justo tú que has dirigido documentales y hermosísimos y hermosísimos por cierto lo poco que he visto me tienes que decir dónde dónde los veo completos gracias y si quieres comentar algo de lo que ha dicho un poco Sandra dale adelante claro sí a ver mi experiencia con el claro es que yo tengo también varias parcelas ¿no? aquí nos juntamos varios que le pegamos a varias cosas ¿no? yo también también estudié un poco de cine en su momento y tenía como como esa necesidad de abordar una narración ¿no? en el sentido de que claro el arte es muy contenido ¿no? al final es una manera digamos que tienes que concentrar en muy poco una historia que en realidad tiene se expande en muchas capas y curiosamente yo también trabajo mucho como curador de arte y en concreto de fotografía mucho con un personaje con el que llevo años trabajando que es con Alberto García Lix veía que hacíamos muestras hacíamos libros siempre había algo que no trascendía ¿no? o sea que efectivamente las fotografías de García Lix en concreto hablan de una realidad de un mundo que él ha vivido ¿no? de una manera privilegiada y que fotografía con un respeto y un amor absolutos y quizás se trascendía más una cuestión más estética o contextual que la propia vida ¿no? que encerraban las fotografías y en ese sentido la película me permitió contar eso ¿no? contar que había detrás ¿no? de las imágenes y bueno fue una experiencia muy reveladora ahora estoy con otro proyecto de cine en este caso una ficción que también me parece una herramienta fantástica ¿no? por esa posibilidad al final de generar un relato desde la nada ¿no? es como que es lo que hacemos también como una foto es que viene a ser lo mismo incluso también la arquitectura ¿no? a mí me gusta mucho cuando se considera la arquitectura como un elemento narrativo ¿no? que encierra una historia tanto la del constructor como la del habitante pero también que encierra la potencialidad de una historia ¿no? cuántas veces hemos visto una casa y nos hemos imaginado qué ocurre dentro ¿no? o hemos visto una estructura y nos hemos imaginado a dónde se podría llevar en respecto a la pregunta yo también veo que es indistinto el vídeo que la foto todos los medios tienen sus capacidades ¿no? y uno mejor que otro todo depende de cómo se utilicen yo lo que creo mucho es en probar en probar todos los medios en divertirse como como dices también en descubrir ¿no? tú mismo un ejercicio a lo mejor de tiempo ¿no? en el cual no pasa nada y está pasando muchas cosas ¿no? a mí me interesa esa potencialidad de la imagen y por eso a mí la fotografía me gusta mucho porque por lo que decía antes ¿no? al final tú tienes que poner mucho de tu parte ¿no? como espectador tienes que no te lo dan hecho digamos que tú te adentras a un instante muy muy concreto pero no sabes lo que ha pasado antes ni lo que ha pasado después te lo tienes que imaginar ¿no? tienes que proyectarlo en ese sentido es exigente ¿no? hay cine también que también lo hace a mí es el cine que más me gusta un cine que no te dice o que no es paternalista ¿no? es un cine que digamos que en el que intuyes ¿no? en el que te induce a generar una serie de sensaciones que conecta con experiencias también pasadas o con potencialidades futuras ese tipo de películas ¿no? que te quedas como que se te quedan en la cabeza y que días después de repente vuelven y hacen como clic ¿no? eso es el cine que me gusta en ese sentido creo que se habla mucho de que el arte es opaco que el arte a veces es un poco inaccesible obviamente el arte tiene sus códigos como todo como la foto como la arquitectura que también lo tiene pero más allá de eso lo que es es exigente pero no exigente en el sentido intelectual es exigente en el sentido que te obliga a posicionarte y te obliga también tú a completar esa imagen ¿no? o sea no te lo da todo hecho tú tienes que te enfrentas a un cuadro te enfrentas a una foto o te enfrentas a una buena arquitectura y tienes que tú desentrañar y poner mucho de tu parte por eso digo que al final es un diálogo ¿no? entre lo que el que mira y lo que y lo que mira ¿no? y es un diálogo sordo digamos entre el que ha hecho la imagen o ha hecho el edificio y el que lo observa el que lo habita el que lo el que lo activa ¿no? y eso es bonito al final bueno que las cosas queden suspendidas y que podamos apropiarnos de ellas y llevarlas a donde queramos ¿no? estamos muy acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer lo que tenemos que pensar me gusta que ocurra justo lo contrario la verdad bueno esto está interesantísimo vamos a hacer un corte pequeño en Instagram porque ya se acabó la hora voló en Facebook seguimos conectados así que para los amigos de Instagram ya regresamos o sea ya son las 12 de la noche a ver sí feliz primero de mayo acá feliz primero de mayo pero bueno tenemos que esperar al Instagram o podemos seguir con los de Facebook estamos en Facebook estamos en Facebook pero sí podemos seguir conversando un apunte muy pequeño mientras llegan los de Instagram que de lo que decías Nicolás en algún momento estuve hace poco estuve en unas masterclasses que daban los de Lens Culture con los de World Press Photo y traían a gente muy interesante a grandes editores curadores un curador inglés muy bueno muy bueno muy bueno gente del del mundo de la fotografía pero muy interesante y él decía en algún momento uno de los alumnos le preguntó qué tanto le podíamos pedir al espectador al observador porque claro cuando te adentras en la profundidad de tus emociones de tus miedos de lo que es de alguna forma estás comunicando con tu fotografía pues es complicado para el observador porque ya no ya no está masticado ¿no? un poco lo que tú dices y Francis decía que al observador le puedes pedir infinito siempre y cuando tú también hayas puesto infinito lo que no se vale es hacer una chorrada y pedirle al observador que haga todo el camino o que haga un camino profundo o que haga una lectura maravillosa porque tú no le has puesto ese infinito pero si tú le pones el infinito el observador también tiene que hacer ese trabajo está muy bien que lo haga porque lo harás cuestionarse porque lo harás emocionarse porque lo harás conectar con una emoción que de pronto no sabe que tiene o porque lo harás incomodarse ¿no? y también está bien porque a mí me incomodan algunas de mis fotografías tengo una fotografía de un perro que parece que me va a matar que me va a comer y a todo el mundo le encanta esta fotografía ¿no? y para mí es una fotografía súper agresiva súper agresiva súper violenta ¿no? pero esa es una fotografía que hace que la gente se cuestione que la gente se despierte que la gente de pronto ¿no? o sea que les mueve una emoción que está bien que esté ¿no? y entonces yo creo que y alguna vez con alumnos lo que siempre les digo es que trabajen siempre trabajen a profundidad que no tengan prisa que no trabajen por los premios que no trabajen por el reconocimiento porque la expectativa de eso siempre tiene las de perder porque te imaginas que el premio que te van a dar se lo van a dar a ti se lo dan a los de al lado y piensa y de pronto dejas de creer en tu trabajo cuando en realidad igual quedaste en segundo de 15 y además tu trabajo era hermosísimo y lo que sea ¿me entiendes? y si hubiera habido otros jueces igual hubieras ganado no trabajar por ser el mejor o por ser más que el de al lado sino trabajar por lo que te mueve apasionadamente a ti y si tú trabajas desde ahí desde esa honestidad contigo mismo lo demás va llegando ¿no? y es efímero la fama y el éxito son efímeros te publica la revista en la que yo a mí me pasó cuando me publicaron la primera vez en Domus o en Casabella que además cuando me publicaron en Casabella me hicieron el gran gran favor de publicarme en la revista que en la portada está S. Rastoller que es el gran fotógrafo de arquitectura ¿no? fue como me interesó muy poco lo que había publicado de mí me la pasé feliz viendo lo que había publicado de S. Rastoller ¿no? entonces cuando te publican estas grandes revistas que parecían incansables inalcanzables es muy bonito pero es un instante muy fugaz lo disfruta más mi hijo cuando era más pequeño que se llevaba a la revista o que lo platicaba en la escuela ¿no? y pensaba que tenía una madre muy importante porque le publicaron en la revista que a mí ¿no? porque llegas ahí y es una gran es un gran regalo de la vida porque porque si te hace sentir que vas por un buen camino o sea si hay una parte en la que te reafirma ¿no? está muy bien tenerlo porque te reafirma pero es tan efímero que si trabajas para eso se te escapa se te escapa porque dura tan poco que igual mañana no lo tienes y en cambio si trabajas desde dentro y si trabajas a profundidad y si trabajas porque quieres desarrollarte tú mismo porque hay un cuestionamiento propio porque hay esa búsqueda de esos silencios internos o de lo que sea que estés buscando es irrelevante todo lo demás independientemente de que sea maravilloso tenerlo ¿no? pero ya la expectativa no es esa tu expectativa es avanzar es buscar es encontrar es compartir es otra ¿no? y el camino es mucho más amable sí a mí también me pasa cuando doy clase que es lo mismo ¿no? que antes no me pasaba curiosamente cuanto más tiempo pasa más me ocurre que la gente me pregunta ¿cómo? ¿no? ¿cómo hacer para que el trabajo llegue a no sé qué? ¿no? primero la pregunta es como ¿qué trabajo? o sea ¿de qué me hablas? ¿qué trabajo? primero enseñame el trabajo luego ya el trabajo por sí mismo llegará o no llegará ¿qué más da? ¿no? yo les hablo mucho de como yo lo he vivido que además como yo soy autodidacta y me he formado con artistas pues al final te impregnas más de cuestiones casi vitales que de cuestiones metodológicas o teóricas o de mercado o toda esta cosa y al final yo lo que he aprendido es que la práctica artística es una cuestión de construcción del lenguaje y al final es una forma de hablar es decir que igual que tú eres en el mundo y tú te expresas en el mundo con tu forma de pensar tu forma de hablar el arte es lo mismo o sea es que no se puede diferenciar de uno mismo entonces el aprendizaje de cómo expresarte tiene que partir de ti no puede no puede estar pensando en un fin o sea no tiene ningún sentido es como si yo dijese bueno voy a despertarme por la mañana con el fin de triunfar en la vida no se me ocurre vamos es como te levantas por la mañana e intentas ser lo mejor posible que el día pase lo mejor posible ser lo mejor posible con los que te rodean ser coherente con lo que piensas con tus valores etcétera el arte es lo mismo hay una personalidad hay un lenguaje hay unos valores y en ese juego es donde está el kit que eso llega no llega a quién llega cómo llega es que eso no depende de uno además que el arte es muy en ese sentido es muy tirano porque siempre son terceras personas ¿no? las que deciden o sea sea el que mira sea el que cubra la muestra sea el que dirige la institución el editor de la revista me da igual siempre tienes que no depende de ti lo único que puedes hacer es ser coherente y si de repente tu trabajo te satisface oye pues eso me parece un gran éxito o sea que después oye cuántos artistas hay que no han llegado que ni conocemos ¿no? o sea y cuántos artistas que han llegado que a lo mejor tampoco nos interesan tanto ¿no? claro son valores diferentes en el cine se ve mucho ¿no? el cine que está hecho digamos con una intencionalidad concreta y el cine que está hecho por necesidad ¿no? que es el que habla al final de las personas que están detrás de la cámara y eso a mí me parecen dos mundos que a veces se tocan pero que son completamente diferentes ¿no? en esto pasa igual y en la arquitectura pues también ¿no? o sea hay arquitectura que se hace digamos de manera completamente sin amor puramente funcional pero no funcional a mí la arquitectura funcional me interesa muchísimo ¿eh? pero funcional en el sentido de que no hay amor por la función que tiene ¿no? la edificación y sin embargo hay otras que dices tú como mira es que a lo mejor esto es un bloque de edificios de protección oficial pero está hecho con tal cariño ¿no? para las personas que van a ocuparlo y con tanto amor en ese sentido que eso trasciende eso se ve a mí es la arquitectura que más me gusta que más me llega y generalmente es una escala muy pequeña parece interesante ahora que decías eso me hiciste acordarme de la época en la que trabajé en editoriales y era increíble ¿no? porque de pronto el editor trabajaba en un libro maravilloso en el que tenía una idea fantástica ¿no? de pronto el diseñador de la portada se mataba y ha sido una portada increíble el de la tipología encontró la mejor tipología escogías el mejor papel el mejor encuadernador ¿no? y muchas veces hablando con los comerciales te decían que finalmente quien tenía la última palabra era el librero ¿sabes? el que ponía el de la librería y si el de la librería no le gustaba el rojo no ponía tu libro en la mesa de las novedades y cuando el libro no está en la mesa de las novedades se muere sin haber ni existido y entonces a veces era como ese absurdo de la vida ¿no? que hay toda una parafernalia de gente que trabaja con amor que trabaja detrás de un libro que cura la corrección y la tipografía que siga que sea Garamond porque es preciosa y el traductor es exquisito y los dibujos son maravillosos y resulta que llega a la librería y al librero no le gusta el libro y no lo pone ¿no? y se muere el libro y es de un absurdo brutal ¿no? entonces en el arte pasa igual muchas veces han llegado como dices tú cineastas a los grandes premios y hay cineastas que tendrían que tener los grandes premios y que no los tienen y no por eso dejan de ser los grandes cineastas que son ¿no? o fotógrafos ¿no? totalmente pues me fui un momento como se habrán dado cuenta se me trabó un poquito la conexión así que me perdí la última parte pero bueno veo que han seguido y siguen saliendo temas súper interesantes a ver volviendo quería un poco topar el tema de la fama ahorita que voy contigo Nicolás te afecta nos afecta más allá de todo lo que nos dijiste hace un rato ¿no es cierto? de que uno tiene que ser coherente con su trabajo y eso es lo importante pero pero hay un momento en el que en el que sí llegas a la obra a trascender a a cruzar fronteras y uno entra en ciertos círculos del arte que a veces pueden ser también un poco perversos ¿no? ¿cómo ha sido tu experiencia con estos círculos del arte o con la fama como tal? de la fama no te puedo hablar porque no la conozco la he visto en otros artistas con los que he trabajado y la verdad es que en la mayoría de los casos salgo a algunas excepciones es un peso muy grande para ellos yo no sé lo que es pero para ellos lo es claro en el sentido de que de que no hay límite o sea que ¿no? o sea que tú al final pues te dices tú tu obra trasciende y llegas a exponer en qué sé yo en el museo de no sé qué y quieres el siguiente museo ¿no? estás en el MoMA pero quieres la Kunsthalle de Berlín de tal o sea que no tiene límite yo creo que la fama o esta cosa es como un animal ¿no? como una especie como la Atenia ¿no? es una cosa que nunca termina de comerte por dentro yo no me gusta nada no me atrae no la he visto de lejos en otros sino la rechazo bastante igual que todo el sistema del arte en el sentido del mercado del arte no es una cosa necesaria pero que no es lo que me atrae del arte está bien a veces las fotos se venden a veces no lo mismo no depende de ti además es que las tendencias cambian constantemente yo no soy capaz de leer el mercado bueno no sé quién lo es pero yo desde luego como artista no lo sé me quito el sombrero por las galerías no sé ni cómo existen me parece algo que no comprendo bien cómo funciona me interesa mucho otro tipo de trascendencia que es lo que hablábamos antes ¿no? o sea cuando cuando sientes que estás como buscando algo y crees que al menos has tocado la superficie o sea esa trascendencia esa sí que es satisfactoria ¿no? cuando de repente intuyes algo y llevas años ¿no? diciendo como yo estoy buscando algo que haya aquí que no sé qué es como estuvieses como rascando y rascando y rascando y de pronto un día dices tú como mira yo no sé qué pensarás tú cuando lo veas pero yo a mí esto me ha revelado ¿no? este momento digamos sí de un poco de fascinación ¿no? o sea bueno tengo un amigo que le gusta llamarlo la epifanía que queda un poco religioso pero sí que a veces tienes esas revelaciones ¿no? entonces como que era esto y estás como ocho años y de repente es como ah has comprendido una cosa joder una cosa es increíble increíble a mí eso sí me parece la trascendencia que es importante porque eso te alimenta como persona te alimenta te motiva para seguir trabajando para investigar empiezas a entender muchas más cosas de los otros de esas personas que te gustan que te fascinan que te atraen y que a veces no llegas a comprender bien y de repente cuando has entendido una cosa ¿no? de repente el puzzle empieza como a encajar clac 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 las cosas se colocan y dices tú como ah pero es que entender esto me ha permitido entender estas otras cuatro cosas ¿no? yo he tenido la suerte y el primer día que trabaja con muy buenos artistas me hice curador para meterme dentro ¿no? para meterme a esta cocina como como hace Sandra porque claro yo iba aquí como de aprendiz ¿no? y preguntaba y nadie te contesta y te dice como no me des la lata pero si de repente dices tú como ay estoy investigando para una curadoría de repente es como ah bueno pues y recuerdo bueno grandes momentos ¿no? con García Lix aprendí mucho casi más sobre la vida que sobre la fotografía con Miguel Ángel Campano un pintor abstracto maravilloso también me ayudó muchísimo a entender cómo opera la abstracción ¿no? y luego hay un artista que me encanta que se ha muerto hace unos años me da muchísima pena que se llama Janis Kunelis un artista griego bueno de los grandes del Póvera y que yo recuerdo durante muchos años trabajábamos con él en un colectivo de artistas y él hablaba hablaba de muchos temas pero hablaba mucho de pozo como una verticalidad de Mediterráneo como una horizontalidad hablaba de una serie de cosas que todos mirábamos y hacíamos así con la cabeza pero en ningún momento y después de años trabajando y de repente haces como clac y dices tú como ah ¿qué era esto? bueno eso es una satisfacción enorme enorme y yo esa trascendencia es la que la que valoro yo creo que el universo del arte el mundo del arte o entre los artistas al final dialogamos así y esa es la exigencia la autoexigencia que yo me pongo es esa luego ya lo que ocurra con lo que haces pues no depende de ti y a ver Sandra ¿cuál es la la trascendencia que es importante para ti? a ver hablabas de la fama y es curioso porque la fama es como una palabra como tan hollywoodense yo que vengo del cine en blanco y negro de la fotografía en blanco y negro como que no me no me identifico para nada igual que Nicolás con la fama pero sí creo que el reconocimiento cuando el reconocimiento cuando de pronto tienes reconocimiento de tu trabajo te permite hacer algunas cosas solamente te da como te abre la puerta para poder profundizar más ¿no? para mí esa es una puerta que es linda ¿no? o sea el hecho de que de que ese reconocimiento me permita acceder por ejemplo a arquitectos que están haciendo cosas muy interesantes pues para mí es una puerta muy linda ¿no? porque entonces disfruto profundamente con sus obras ¿no? con el trabajo que hago ahí ¿no? y en ese sentido creo que el reconocimiento o que de pronto te acepten en un curso en donde se ha metido muchísima gente y han aceptado nada más a 10 o por lo menos eso dicen ¿no? te da como por lo menos esa sensación de que valida un poco tu trabajo ¿no? pero solamente ahí después pasa un poco como Nicolás yo acabo de tener una experiencia muy parecida en el curso este de las masterclasses de de World Press Photo en Amsterdam y fueron nueve meses de estar haciendo las clases y vas trabajando ¿no? y vas profundizando y vas haciendo un trabajo muy muy profundo de búsqueda de de tratar de salirte de de tu zona de confort de tratar de cuestionarte de romper de romper un poco el molde y llegué a la penúltima clase sin saber absolutamente nada o sea cada vez sabía menos cada vez entendía menos que estaba buscando porque es muy fácil decir el trabajo es personal pero perdón estamos hablando mucho emoción pero ¿qué quiere decir personal? o sea ¿en qué sentido? ¿sabes qué? una de las cosas que que me me ha gustado muchísimo de de todo lo que han hablado es que cuando creamos un poco este espacio y comenzaron con el primer programa nos habíamos ido ahí uno dos y y esto de de lanzarlo en redes y en vivo pero básicamente era porque hubo un momento de hacer una pausa y de poder reflexionar y de poder reflexionar un poco sobre a la final de cuentas sobre la trascendencia o sea y la honestidad del trabajo que tiene uno como fotógrafo entonces digo también uno va escuchando a los otros se van conectando caminos va oyendo experiencias y son como las neuronas se van activando y vas pensando en nuevas cosas una de las cosas que se ha hablado mucho es por ejemplo el tema de contar historias de la narrativa de captar lo intangible de captar los espacios entonces lo que les quería decir es que es súper enriquecedor también para o sea ha sido para nosotros pero me imagino que también para el público ir encontrando todos estos estos nexos y que se te van activando todas estas estas relaciones así que bueno ahora te ya me regresó la voz te decía que cuando hablábamos de eso de que dices el trabajo es personal eso parece tan evidente pero pero para mí por ejemplo no lo era no era tan evidentemente sabes que es personal pero qué quiere decir qué quiere decir que sea personal en qué sentido a qué te refieres con eso de qué forma no o sea es tan vago decir el trabajo es personal claro porque lo hace un individuo y por tanto es personal pero qué quiere decir eso yo me pasé esos ocho meses tratando de encontrar el hilo negro en cuanto a qué era lo que estaba yo haciendo por qué estaba haciendo por qué estaba fotografiando lo que estaba fotografiando y no otra cosa y por qué no en color por qué no en lugar del Perú y en Brasil y en Cuba en España en Francia y en Alemania y por qué y por qué la gente más sencilla del mundo y no a mi vecino y etcétera o sea ese cuestionamiento como constante de ir encontrando el qué y total llegué a la penúltima clase porque a través de leer como decía Francis leer no lo que tú quieres decir eso lo decía un editor del libro maravilloso de mirar las fotografías y ver qué es lo que las fotografías dicen y no lo que tú piensas que dicen mirando mis fotografías me encontré con muchas sorpresas por ejemplo resulta que todo el mundo pensaba que yo lo que fotografía era mi casa y para mí yo nunca dije nada que si era o no mi casa en mis fotografías blanco y negro en las de arquitectura y era muy curioso porque las fotografías eran de Perú de Brasil de México de Cuba de Rumanía y era curioso y entonces a mí me hizo cuestionarme cómo es posible que piensen que es mi casa pero no solo eso sino que piensen que es una misma casa entonces de pronto viéndolas me di cuenta que efectivamente yo voy y fotografío esa misma casa en todos lados o sea yo sin darme cuenta voy buscando esa casa esa casa que traigo en el alma en el imaginario en la fantasía o quién sabe dónde pero al final de pronto la mirada de los otros te va reflejando la mirada de los otros sobre tus imágenes te va reflejando lo que tú eres y a veces hay sorpresas para mí era como nunca me hubiera imaginado que pensaran que es mi casa y después cuando ya casi terminaba el curso que le dije a la directora de GEO le dije no es que el trabajo es personal me dijo sí pero eso ya lo sabemos más bien explícame de qué va y entonces a mí me rompió todos los esquemas me acuerdo que fuimos a comer pizza y yo no quería o sea no sabía ni qué era pizza o sea se estaba tan destruida porque además el curso terminaba al siguiente día y ya no había más o sea ya yo no había descubierto el hilo negro y había trabajado había hecho un parón había dejado de viajar había a México no porque trabajo pagado pero ha dejado de fotografiar trabajo personal para poder hacer esta reflexión y no había llegado a ningún lado y llegó un maravilloso fotógrafo Ahmed Polat un holandés pero de descendencia turca y a través de su forma de preguntar hizo que esa sensación que yo había tenido durante todo el curso que era estar yo tenía la sensación de estar en una habitación y saber que la respuesta estaba en la habitación de al lado pero no había puertas no había ventanas no había ni grietas por no haber nada entonces no había forma de entrar y yo daba tumbos contra la pared pero durante los nueve meses estuve dando tumbos contra la pared pero no había manera de entrar y me iba a quedar afuera estaba claro estábamos en el penúltimo día y yo seguía afuera en la puerta de al lado y gracias a su forma de hacer y además nos lo dijo voy a entrar a fondo y lo siento porque seguramente algunos se sentiréis incómodos si no os gusta por favor dejarlo decirlo y paramos pero no tienen nada en contra vuestra simplemente quiero sacarlos de su zona de confort de su zona en la que estáis muy metidos como en el qué en explicar de qué va mi proyecto cuál es mi narrativa cuál es mi historia y yo estaba tan destruida que llegué como decimos aquí en bandejita de plata y dije yo es que no voy a tratar ni siquiera de intentar explicar cuál es mi historia porque ahora mismo no sé ni cómo me llamo y eso me permitió curiosamente esa destrucción del día anterior me permitió a la hora de estar trabajando con Ahmed conectar con la parte más profunda y entonces en un momento dado que además me preguntó específicamente por una foto en ese instante para mí fue esa sensación de romper el muro y poder entrar al cuarto en donde estaba la respuesta ahí estaba o la pregunta porque no necesariamente encuentras una respuesta pero por lo menos encuentras la pregunta adecuada la pregunta que te vas a hacer a partir de ahora y yo me la sigo haciendo eso ya fue el año pasado en junio y yo me sigo haciendo esta misma pregunta pero por lo menos ya estoy en la pregunta adecuada y encontré ese hilo negro que había buscado durante mucho tiempo y que para mí es vital y ahora me da una confianza y una una sensación de que de que mi alma siempre conecta aunque yo intelectualmente esté quien sabe dónde pero mi alma sabe conectar y eso me ha dado mucha confianza porque me he dado cuenta que tengo esa brújula a la que no le daba esa validez pero la tiene y de pronto esos son esos son los grandes éxitos esos son los momentos de los que habla Nicolás eso es mucho más importante que muchas otras cosas que me han pasado en la vida aquí hay un comentario más que pregunta en el Facebook dice buenas tardes me surge un comentario a raíz de la descripción del proceso creativo de Sandra y Nicolás en uno hay un vínculo con el arquitecto y en el otro es un descubrimiento pero también una búsqueda intencionada donde el vínculo es con las personas que habitan o habitaron esas obras espontáneas me parece un interesante me gusta sobre todo el tema un poco esto del descubrimiento contigo Nicolás y ahorita hablando del hilo negro que habló Sandra esta es una búsqueda perpetua hay un momento que si como tú dices hay ese ese click que logras entender el yo ratos también hablo incluso desde lo existencial ¿no? desde forma de vida ¿no? estamos hablando aquí que la foto va mucho más de eso de cuál es de cuál es tu rol de cuál es tu brújula de cuál es el sentido de ser artista ¿cómo has vivido eso? bueno en golpes hay muchos constantes y de manera más insospechada uno era que os contaba del Sahara que fue brutal han tenido varios pero tampoco me quiero aquí poner en plan contar las batallitas ¿no? pero uno puedes contar otro si se te viene que estuvo el del Sahara estuvo muy bueno si es de ese nivel adelante a ver en realidad es una constante yo el archivo lo llevo haciendo desde los 2000 de manera constante de una manera como fortuita o sea como casi inevitable de manera obsesiva o sea fotografío constantemente la arquitectura allí a donde voy y es como un perno de bitácora es como sí es como una especie de diario un poco que trasciende lo personal y donde puedes ir y volver ¿no? o sea el lugar donde acudir ¿no? ese como la casa de la que habla Sandra ¿no? ese como ese pequeño hogar que es el archivo yo hablo todos los artistas tenemos un archivo nuestro archivo yo siempre hablo mucho de esto de volver al archivo mi metodología es trabajo que tiene mucho de la metodología científica vuelve constantemente también al archivo y lo cuestiona aprende de él ese archivo también está formado por imágenes de otros referentes o a veces imágenes que me topo anónimas que me parece súper interesante al final se va configurando lo que podría ser como un atlas ¿no? ese atlas es como tu universo y tú vas como pasando de un territorio a otro y en cada territorio pues hay como una pequeña aventura y tu aprendizaje ¿no? tiene algo como de fábula en ese sentido que siempre hay como una moraleja al final ¿no? de aquello que te ha pasado que reflexionas a posteriori y de lo cual aprendes ¿no? es constante el archivo el archivo no va a terminar nunca lo compilo a veces le voy dando diferentes formas la primera compilación que hice de él fue en forma de una conferencia que se llamaba bueno el archivo se llama arquitectura y resistencia en un global y luego se va partiendo ¿no? en diferentes estadios ¿no? entonces tuve uno muy bonito en México que trabajé con un artista que se llama Gete David Pontón y juntamos dos formas de entender lo que es el hecho de construir ¿no? hicimos juntos hicimos una construcción dentro del museo y los dos compartimos nuestros archivos cada uno el suyo él era más de materiales y el mío era más de construcciones y ahí lo encajamos pero bueno en cada lugar a donde voy voy como activándolo de unas maneras a veces se convierte en una exposición lo he proyectado le he dado forma física también ha sido el libro hay un libro que se llama arquitectura y resistencia pero luego hay un segundo libro que este lo hice con una beca de la Caixa que se llamaba el Fotopress que ya no existe que es una beca que se creó para fotorreportaje digamos y yo siempre me encantó esa beca porque a mí me gusta muchísimo la fotografía directa como comisario me interesa muchísimo pero nunca cedí ahí porque siempre me quedaba en otro territorio un poco más del archivo un poco más sesudo y no sé pues me me lancé y escribí todo una reflexión sobre la fotografía como documento la fotografía está unida a la arquitectura desde su inicio desde su origen la primera fotografía de NIPS una fotografía y una arquitectura sobre todo porque no se movía pero bueno y siempre se ha ido documentando la arquitectura a través de la fotografía entonces claro fotografía documental fotografía documento archivo entonces general hay un puente qué sé yo no sé a quién engañé y me dieron me dieron esa beca y me dediqué como a viajar de manera como pues eso como hago yo agarro el carro y de repente me tomo la A5 y a donde me lleve un poco sin rumbo y ahí como porque el objetivo era intentar como documentar un poco la arquitectura popular en España lo que se hacía de manera espontánea y me ocurría que de repente estaba en un pueblo en Valencia completamente construido con adobe que uno ya ni se acuerda en España existe el adobe pero de repente pasabas a otro pueblo que era todo de ladrillo y de cemento pero a lo mejor las calles las paredes y los tejados eran de cemento o sea que era como una especie de paisaje metafísico en ese sentido o sea que ese viaje por España que tú dices tú más o menos crees que la conoces simplemente con mirar de otra manera o sea como cambiar la predisposición y la intencionalidad yo creo que podría hacer el mismo viaje otra vez y aprendería de nuevo otras cosas diferentes o sea que al final es como es lo que digo como qué estás dispuesto tú a aprender o sea yo tengo un amigo que me encanta se llama Miguel Ángel Tornero que habla de la mirada del bebé que es una mirada fascinada el bebé siempre está descubriendo todo es nuevo entonces recuperar como el artista tiene esa cosa de intentar recuperar la mirada del bebé la mirada del descubrir del fascinarse y si lo consigues luego posiblemente eso trascienda si tú estás apasionado por algo posiblemente esa pasión trascienda y hay una belleza intrínseca en las cosas que está ahí esperando a que simplemente como la mires no pasa nada no tienes que saber nada en concreto solamente tienes que hacer el ejercicio de mirar en ese sentido es más un ejercicio de contemplación activa no solamente como esperar a que las cosas ocurran sino decir bueno yo hago el acto de mirar de descubrir de mirar otra vez de mirar dos veces a mí me pasan muchas bueno yo es que soy muy loco muy obsesivo pero yo a lo mejor me voy a un pueblo y me lo recorro entero pero a lo mejor me recorro las más calles en una dirección y luego giro y vuelvo a otro lado la mirada de la misma calle no tiene absolutamente nada que ver la arquitectura ha cambiado totalmente y descubro cosas completamente distintas solamente mirando a la calle hacia un lado y hacia el otro entonces pues ya eso es increíble es imposible aburrirse es muy cierto lo que dices Nicolás yo creo que uno de los grandes valores es volver al mismo lugar Ernesto Bazán que es un gran fotógrafo y del que he aprendido mucho dice que hay que volver a los espacios y es cierto porque vuelves y la primera vez que llegas tiendes a tener una mirada de turista todo te sorprende porque esto es muy nuevo y entonces cuando vuelves puedes como quitar esa capa y ir más profundo y si sigues volviendo en el tiempo y vuelves otra vez y otra vez y otra vez y otra vez cuando has estado ahí muchas veces tu mirada se vuelve mucho más profunda porque vas quitando esas capas esto ya lo viste esto también esto también y de pronto ves cosas que antes no viste y vuelves a los mismos pueblos a las mismas casas y la experiencia es completamente otra no tiene nada que ver con la experiencia que tuviste en la misma casa con la misma persona hace un año o hace seis meses o cuando hayas estado entonces creo que esa revisitación que nos dice así de los espacios o de los lugares o de la gente o de los pueblos o de lo que estés haciendo es muy interesante porque porque si no te puedes quedar es fácil quedarse en la mirada menos profunda en la mirada más superficial porque te sorprende como le sorprende a todo el mundo lo que ves nuevo y en cambio tener esa mirada fresca en los lugares a los que vuelves repetidamente en el tiempo es muy hermoso a ver y una cosa que me quedé pensando de esta mirada del bebé de recuperar tú Sandra ahorita en este momento de tu vida ¿qué es lo que te sorprende? ¿qué es la mirada que estás tratando de encontrar o de buscar ya sea en la arquitectura en los viajes? Voy a preguntar a ver cómo te las he tratado de responder pero creo que son las que te gustan a ver vuelvo un poco a cuando me preguntabas algo antes creo que tiene que ver con la personalidad creo que para mí estos últimos años tal vez por una cuestión de edad aunque no soy mayor pero bueno de todas formas ya empiezo a tener una cierta solidez de años sin darme mucho cuenta he ido mucho en busca del silencio lo cual es bien curioso porque hablo como perico hasta por los codos y entonces a la gente le sorprende mucho pero llevo ya mucho tiempo como en esa búsqueda interior del silencio incluso a través de la meditación he encontrado el silencio un silencio maravilloso un espacio un espacio un vacío maravilloso y seguramente ese recorrido ha hecho que también en mi trabajo vaya buscando ese silencio y lo vaya buscando en la arquitectura en el recorrido de la luz en esos silencios de la luz en la gente en las vivencias de los otros en las imágenes en las imágenes que hago en blanco y negro de hecho un poco platicábamos hace un ratito de Instagram y de que acababa de abrir una cuenta nueva que todavía no es pública para poder compartir un poco mi trabajo personal porque sobre todo la gente que me conoce como fotógrafa de arquitectura conoce muy poco de mi trabajo personal y curiosamente se llama The Quiet Rock porque justamente eso define muy bien mi trabajo no solamente mi trabajo personal mi trabajo en blanco y negro mi trabajo de arquitectura pero también mi trabajo personal a nivel íntimo esa quietud esa búsqueda de la quietud del silencio creo que se ve bien reflejada en mi trabajo y luego me da bien lujo de cuando estoy con los demás hablar hasta por los codos porque pasó muchísimo tiempo en silencio entre la meditación la arquitectura la fotografía y mis procesos de reflexión estoy en silencio la mayor parte del tiempo entonces cuando estoy con alguien más y si es con los arquitectos encantada entonces me desato y aprender de ellos y compartir y todo y ahorita que hablas de silencio preguntarte a ti Nicolás tu trabajo es en solitario es en silencio como es un poco ese mundo interior íntimo del artista con su obra sí yo es curioso porque también pasa parecido vivo en comunidad trabajo en comunidad comparto siempre he trabajado en colectivos de artistas ahora comparto estudio con artistas aquí en Madrid un estudio que se llama en aeropuerto que me da muchísimo pero en la práctica artística no soy capaz pero de trabajar pero de trabajar con nadie quiere decir con nadie con nadie es como una cosa muy personal yo siempre lo comparo con el trabajo con un pintor tú ves al pintor ahí como con su lienzo como diciendo como a otro oye como píntame un poquito esta parte del lienzo y luego ya continúo es que es un proceso para mí muy muy personal es íntimos y privados pero no en el sentido excluyente privado en el sentido que al final te apropias de cuando yo trabajo en los espacios porque además es arquitectura siempre yo me apropio de los lugares por eso también escojo sitios que no tengan intento que no tengan mucha identidad para poder apropiarme de ellos de una manera completamente egoísta o sea que a lo mejor me puedo pasar tres días en un mismo espacio o volviendo a un mismo espacio o sea no que acampe allí y me vuelvo loco lo subo lo bajo lo recorro lo modifico aparte yo lo pinto lo esculpo hago mil trastadas dentro de esos lugares y por esos días que estoy ahí dentro se convierten en son espacios como para mí ahí puedo hacer lo que quiera soy libre juego me equivoco me alegro me entristezco es como muy emocional yo tengo una forma de trabajar muy emocional muy intuitiva a pesar de que trabajo con bocetos y que voy con una idea previa una vez en el espacio las cosas ocurren meto muchísimo la pata me equivoco muchísimo tengo que corregir mucho a veces simplemente la cago y tengo que irme a otro espacio y precisamente la fotografía lo que me ha servido es para aislar la obra del proceso y en el proceso yo tengo la libertad para hacer las cosas como quiero y luego yo te brindo una ventana que es la foto para que tú accedas a lo que allí ocurrió cuando yo he trabajado y luego ya tú te imaginas si yo he estado pintando dos días o una hora o a veces también juego con la escala a veces son espacios enormes a veces son chiquitos no se sabe me gusta esta idea de que al final de que la realidad al final es flexible y es blanda o sea que al final tú la puedes moldear la puedes doblar el arte te permite ese juego y también en la experiencia del espacio a mí me pasa lo mismo que los espacios no son únicos todo depende de tu estado y de que trabajes con ellos como dialogues con ellos entonces es una práctica así privada íntima un poco egoísta que por qué no o sea no pasa nada y muy muy placentera placentera también también hay sufrimiento pero placentera porque hay libertad que es lo que nos falta ahora mismo que lo vivimos mucho tenemos libertad para hacer lo que quiera igual que un pintor tiene libertad para coger un lienzo y mancharlo y romperlo y repetirlo y pintar por encima pues yo me arrogo la misma libertad en la arquitectura y luego ya cuando pienso que está pues le hago la foto igual que el pintor pues dice ahora está terminado pues ahora es cuando cuando este lienzo lo saco y bueno es un privilegio la verdad es un privilegio es divertidísimo a mí no sé cómo decirte no podría vivir sin ello me lo paso demasiado bien demasiado bien y tú Sandra podrías vivir sin fotografía a veces me preguntan que si no me voy a retirar en qué momento me voy a retirar no porque no estoy ni cerca de la edad de la retirada pero pero digo no voy a retirar nunca me voy a morir fotografiando seguramente en el último antes del último suspiro tomaré alguna fotografía porque es una pasión y de hecho me pasa mucho en la fotografía de arquitectura me pasa mucho que cuando estoy en los espacios me olvido absolutamente de todo porque para mí es tan apasionante que una vez que entro allí para mí desaparece todo desaparece el arquitecto desaparece lo que me pagaron o me dejaron de pagar las comisiones si se va a publicar o no los tiempos desaparece absolutamente desaparecen mis preocupaciones todo y a veces me puedo estar horas interminables y cuando digo horas interminables es que alguna vez muchas veces pero algunas veces me he pasado 13 horas trabajando sin parar porque nunca como cuando estoy trabajando porque después de comer me da una flojera horrible y me desconcentro cuando estoy comiendo siempre estoy pensando que se me está yendo esa luz y total no lo disfruto entonces llevo frutos secos agua, fruta y voy comiendo entre medio pero a veces llego después de 6 horas o de 7 horas y me doy cuenta que no he tocado el agua que no he tocado los frutos secos que no he tocado la fruta que no he parado que no me he sentado que no nada ¿no? y no estoy cansada porque porque es una pasión tan profunda que mi concentración es absoluta ¿no? y y de alguna forma creo que que el hecho de que sea una pasión hace que que la hagas en todos los momentos que la hagas de todas las formas y que la hagas siempre ¿no? y no tiene mucho que ver después el resultado sí que lo compartes con el fotógrafo y lo publicas en una revista y todo lo que tú quieras pero ese momento para mí es un poco me he pasado ¿no? sobre todo en mis primeros años de la búsqueda a través de la meditación del silencio o de vivir el momento presente y después me di cuenta que yo siempre en la fotografía vivo el momento presente siempre o sea en aquel instante que yo estoy tomando una foto sea en una obra arquitectónica maravillosa o en una que me está comportando un reto importante porque no sé cómo fotografiarla que también me pasa o que por lo que sea no me acaba de gustar o no le acabo de encontrar el qué y que se vuelve un reto o estando en una casa pequeñita en Perú en Rumanía o donde sea estoy viviendo el momento presente exclusivamente o sea no tengo prisa me puedo estar sentada una hora viendo como una señora teje sin hablar sin decir nada y tal vez incluso a veces sin tomar una foto ¿no? pero estoy en un presente tan absoluto estoy viviendo tan absolutamente ese instante que todo lo demás desaparece ¿no? incluso alguna vez he dejado a mi hijo sin recogerlo en la escuela porque estaba tomando unas fotos y que no me ha pasado mucho pero a ese nivel desaparece ¿no? o sea desaparece todo y eso es simplemente porque hay una pasión ¿no? yo he visto muchas veces ahora ya no porque no me pasa tanto pero he visto fotógrafos que llegan y cuando llegan a hacer las fotos ya están viendo a ver a qué hora se van ¿no? a tomar el tequila o a comer y a mí me sorprende porque es una cosa que yo que me da exactamente lo mismo el tequila la comida el horario yo mientras haya luz y si puedo estar ahí a las 6 de la mañana y eso me ha pasado alguna vez de llegar a México en el avión de las 4 de la mañana y a las 6 y media 7 estar ya en la obra y quedarme hasta las 8 de la noche sin comer no tiene ninguna importancia me he quedado sin estos ¿me siguen oyendo? oye no sí he llegado un poco pero sí claro es que llevamos llevamos cerca de la segunda hora de hecho ya creo que nos va a tocar ir cerrando al 100 para esto pero bueno ya está hay una cosa que se me vino ahorita a la cabeza que alguna vez un amigo fotógrafo también me decía que muchas veces las mejores fotos son las que se quedan en la cabeza y que no necesariamente a veces disparas ¿a ti te pasa eso? claro muchísimas veces y no solo eso sino que además muchas veces de pronto tienes una cámara que no que de pronto no dispara tan rápido como quisieras ¿no? y el listap que se te va o estás en un momento hermoso que estás compartiendo con la señora que teje y hay un momento hermoso que no que no te atreves a sacar la foto porque romperías la magia del instante ¿no? y entonces se te escapa y además lo ves como se te escapa y dices bueno chao ¿no? pero está bien también ¿no? es parte de la vida siempre en la vida se te van a escapar oportunidades siempre se te van a escapar ¿no? es un poco tal vez por eso no veo demasiado la fotografía que hacen mis colegas aunque hay algunos a los que sigo porque me encantan sus ojos ¿no? pero porque y no porque la fotografía yo creo que una misma obra la puede fotografiar muchos fotógrafos y todos cada uno va a aportar algo porque cada uno tiene un ojo ¿no? pero de alguna forma sí te puede pasar eso como de hostia qué bonita qué bonita obra me gustaría fotografiarla ¿no? ostras cómo no cómo no hice yo esa foto ¿no? y a veces es de un amigo que no es ni fotógrafo ¿no? y que ves una foto en instagram y dices uff me encantaría que esa foto fuera mía ¿no? y además se lo digo ¿no? porque creo que de alguna forma es ese halago de que una mirada desnuda de una persona que igual no tiene toda esta educación visual puede tener puede tener la sensibilidad para hacer una foto bellísima que ya quisiera yo ¿no? entonces bueno yo creo que que un poco es esto ¿no? antes antes de darle la palabra a Nicolás voy a ir con una última cosita porque ya tenemos que ir cerrando y es que ha habido algunas preguntas sobre el tema técnico de los lentes de las cámaras y que alguna vez lo platicamos ¿no? es ¿qué importancia tiene en tu trabajo ¿no? la técnica o te lo voy a dejar así ¿me preguntas a mí o a Nicolás? a ti bueno yo está claro que yo estoy en la fotografía por la imagen no por las cámaras y evidentemente si tienes un buen equipo y inviertes en él va a ser una maravilla ¿no? pero yo por ejemplo para mis viajes este para mi fotografía personal utilizo una cámara Fuji una TX1 o XT1 que no sé ni siquiera cuál es pero no sé cómo van las letras pero justamente porque es una cámara muy pequeñita ¿no? y es una cámara que además no pesa porque la leica pesa pesa lo suyo ¿no? y yo tengo unas manos súper chiquitas y para mí una cámara pequeña que además cuando estás en estos en estos en estos espacios rurales tan sencillos salir con la cámara cana ni el lente me parece una falta de respeto ¿no? o sea creo que creo que hay una parte del fotógrafo en el que tiene que saber dónde está ¿no? y no y no llegar con la parafernalia del mundo moderno a un sitio en el que en el que están tomando chicha ¿no? o sea no sé como que me parece que hay una parte de esa por lo menos para mí me siento mucho más cómoda con una cámara mucho más pequeña que tiene muchos menos píxeles que la que tengo y que sin embargo para ese trabajo me funciona mucho mejor ¿no? puedo viajar mejor con ella ¿no? es un poco eso lo del iPhone ¿no? estoy encantada con poder tomar fotos a la hora que me dé la gana y lo traigo en el bolsillo ¿no? pero es cierto que el equipo te ayuda pero ya puedes tener el mejor equipo del mundo o sea si no tienes la mirada trabajada si no tienes nada que decir a nivel personal a nivel íntimo vas a hacer fotos muy buenas comercialmente muy aceptables te las van a pagar pero no vas más allá porque tengas un buen equipo y si tienes un buen equipo y tienes una buena mirada bingo ¿no? pero es igual yo tengo la misma cámara creo que de toda la vida y tengo dos porque alguna vez se me estropeó uno y tuve que comprar otra para seguir trabajando pero si no tendría la misma y tengo los lentes descentralizados pero cada vez los utilizo menos justamente porque cada vez me acerco más de forma más íntima cada vez me acerco más y por tanto me acerco más a la gente me acerco más a la arquitectura me acerco más a lo que yo quiero decir y eso hace que curiosamente cada vez vaya hacia los lentes menos abiertos ¿no? cada vez uso más el 35 que el 17 o el 24 y eso habla de la mirada cómo vas cómo vas avanzando en esa mirada y es un recorrido personal ¿no? no es ni bueno ni malo es simplemente un recorrido personal por tanto soy la peor persona para preguntarle sobre lentes y cámaras no, no yo soy peor y a veces me preguntan oye ¿cómo uso esta cámara? digo pues no sé google it ¿no? o sea no tengo ni idea ¿no? si pronto se prende ¿no? y eso que por ejemplo yo trabajé con cámaras 4x5 ¿no? y me encantaba esa ese acto de meterte debajo del trapo para mí es maravilloso sigo haciendo eso en mi fotografía yo sigo metiéndome debajo del trapo cuando fotografío porque cuando estoy ahí todo desaparece es esa misma sensación cuando te metías debajo del trapo el mundo desaparecía y te quedabas únicamente con esa imagen que estabas tomando y yo sigo trabajando así y yo creo que que viene de ahí ¿no? y del cuarto oscuro que estabas en oscuridad en silencio y que lo único que solo estabas con la imagen y a veces yo me pasaba yo creo que me cargué mi primer matrimonio justamente porque pasaba tantas horas en el cuarto oscuro que al final no me veía ni en polvo ¿no? porque era maravilloso y yo creo que por eso busco la meditación porque se acabó el cuarto oscuro y ese espacio en oscuridad y en silencio y en soledad ¿dónde está? ¿no? entonces lo he tenido que ir a encontrar a otro sitio ahora estamos haciendo un cuarto oscuro con el hijo de mi marido y estoy feliz porque voy a volver pobre si supieran que voy a estar ahí muchas veces y que no me van a poder sacar porque es un trabajo realmente precioso ¿no? Y hay una pregunta que te hacen que si trabajas mucho en analógico o solo digital Ahora solo digital pero con una intención profunda de volver al analógico sobre todo para tratar de parar un poco la velocidad del digital ¿no? porque porque el digital te permite como tomar y 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 cuando llegas a editar dices madre es que o sea ¿cómo puedo haber tomado tantas fotos? ¡Qué horror! Y después te das cuenta por qué tomaste tantas fotos porque igual una foto además los budistas dicen que uno es estúpidamente repetitivo que si quieres saber cómo va a ser el resto de tu vida veas lo que has hecho la última semana y a mí me pasa o sea vuelvo a tomar la misma foto exactamente y no me acuerdo que la he tomado estoy tan concentrada que igual no me acuerdo que la he tomado pero vuelvo a pasar por ese sitio y tiene otra luz y me fascina esa otra luz y cuando llego al ordenador a la compu me doy cuenta que tengo cuatro fotos del mismo sitio con cuatro luces diferentes y entonces hay que hacer esa parte de la edición que a veces pues te gustan las cuatro o no te gusta ninguna o te gusta mucho o te das cuenta que bueno que volviste porque hay una que vale muchísimo más la pena que otra pero es ese recorrido ¿no? es ese ir y venir no tener prisa paciencia ¿no? y de alguna forma la fotografía analógica te daba eso porque tenías que escoger muy bien lo que fotografiabas yo me acuerdo cuando trabajaba con la cuatro por cinco hacíamos doce fotos y le entregabas al arquitecto diez o sea tenía dos opciones de dónde escoger ¿me entiendes? y era un lujo hacer doce fotos para que escogieran diez porque costaba muchísimo el material y ahora igual voy a una hora y hago trescientas ¿no? y voy a de todas maneras voy a entregar diez o veinte fotos entonces ¿qué sentido tiene? pero yo creo que hay que hacer o por lo menos me gustaría a mí hacer ese proceso de parar pero claro tengo que tener un cuarto oscuro porque si me pongo a tomar fotos y no lo puedo revelar a pesar de que yo sí que trabajo mucho con el formato de papel o sea si ven aquí atrás esto yo esto son mis pruebas de trabajo y las pongo aquí porque las voy viendo y las voy editando en el tiempo y me puedo tardar meses en editarlas y las voy moviendo y las pongo en una mesa y las vuelvo a mover y veo cómo funcionan y cómo hablan entre ellas y qué me dicen y las vuelvo a mover y se van saliendo ¿no? como digo yo se van cayendo de la mesa y se caen casi todas ¿eh? porque se quedan muy pocas y esas vuelven a hablar entre sí y es un proceso que tengo que hacer en papel yo no lo sé hacer en digital la arquitectura sí porque si me pongo a imprimir trescientas fotos estoy perdida ¿no? pero y he aprendido pero me cuesta yo edito mucho mejor en papel justamente porque tal vez vengo de esa época del analógico ¿no? del 4x5 de las placas de todos estos procesos que eran mucho más lentos ¿no? me acuerdo los dos minutos para la Polaroid eran maravillosos era el momento de platicar ¿no? podías platicar dos minutos ¿no? era brutal era una eternidad esos dos minutos de la Polaroid ¿no? y luego esas Polaroids son una maravilla casi podrías hacer un álbum de las Polaroids nada más ¿no? el tiempo se nos viene encima no sé si mínimo podemos seguir un poco más o ya lo vamos cerrando pero quería preguntarte Nicolás también ¿cómo es tu relación con las herramientas? o sea justamente con la fotografía tú que vienes del arte y que un poco de la escultura de la pintura que tienes muchas herramientas ¿cómo ha sido esta relación con la herramienta de la cámara fotográfica? pues son herramientas yo no la verdad es que no le doy mucha importancia a ninguna o sea ni pinto con los mejores pigmentos ni disculpo con los materiales más nobles ni fotografío con las mejores cámaras es verdad que empecé con una Lindhoff porque cayó en mis manos y compartía con una amiga porque no teníamos dinero para comprar la compramos entre los dos y no me daba más que problemas si te digo la verdad porque en esa época además me metía en los sitios a pintar no pedía permiso obviamente entonces colarte en un sitio ya es complicado pero colarte con una cámara de placas un trípode y todo muy complicado y luego pasé luego me regalaron una mamilla 6x7 y mi amiga se fue con la Lindhoff Alemania o sea trabajo con lo que me va cayendo en las manos y no le presto mucha atención me parece mucho más importante la foto está en la cabeza y luego pues se hace al final pero no le doy mucha importancia al hecho fotográfico en sí como herramienta y como medio me parece más importante el hecho mental de cuando tienes la fotografía en la cabeza o la ves que tomas el tiempo para pensarla la vas construyendo para mí yo opero mucho como la pintura si realmente compongo como en pintura pienso como en pintura incluso la escultura la trabajo como si fuese pintura y soy de tiempos largos soy muy lento yo no sé fotografiar así rápido no sé y tampoco sé estas cosas de la luz y tal como que tardo mucho me lo tomo con muchísima calma entonces me pasa que a veces cuando doy clase alguien me pregunta por técnica y a ver si me sé la técnica y es verdad que me hice cuatro años de laboratorio al final revelando fotos de mucha gente y sé cómo se hacen las cosas pero intento no perder mucho tiempo en eso y dedicarle muchísimo más tiempo a a darle a la cabeza que eso sí está bien complicado casi a veces podría incluso trabajar con otra persona que hiciese click no tendría problema dialogando y demás podría ocurrir no me cuando pienso en los Becker o cuando pienso en Bleda y Rosa cuando pienso en parejas de fotógrafos me encanta esa idea de dialogar la foto o sea que la foto no es una al final la foto es un universo que tú metes en un rectángulo o un cuadradito pero que que da igual o sea que ahí podemos irnos a abartes o sea que con esta cosa mítica ¿no? el papel fotográfico me encantan las fotos en papel pero el papel haces así Crisca se rompió va y ya está no la foto está aquí no lo otro son medios ¿no? medios para compartir para es verdad que luego buscas ¿no? las tonalidades hay una estética pero como no tengas la imagen en la cabeza ya tienes un lo que tienes es un problema la verdad y luego pasan el digital y también lo veo mucho que no hablo obviamente de Sandra que ya tiene muchísima más experiencia que yo pero sí que hay gente que de repente le ves como que que ni piensa que de repente como que es como si la cámara pensase ¿no? es como tiro, tiro, tiro y luego ya veo qué pasa digo yo ¿cómo es posible? o sea como es como si escribieses de manera automática como si fueses un dadaísta y luego leyeses y dijese tú esto no tiene ningún sentido esto que he escrito más que voy a pienso y luego escribo para mí la fotografía es un tipo de escritura entonces requiere de una aunque sea incluso cuando haces fotografías de la calle o instantáneas yo no las hago pero si las sí conozco muchos fotógrafos que las hacen y al final son las fotografías de tal persona no es la fotografía de una pareja haciendo no sé qué o de una bicicleta no es la fotografía de esta persona mirándose a realidad y la personalidad del fotógrafo trasciende la imagen una y otra vez una y otra vez por eso tú miras una foto y dices esto es Cuelca o dices una foto y dices esto es García Rodero o García Lix o Antoine de Agatá porque es que al final hay una personalidad detrás mira Antoine ni revela sus fotos o sea que ya me dirás a ver estamos nos vamos a no tenemos que ser la tercera hora pero tenemos que ser la pausa del Instagram por lo menos para hacer el cierre vale para despedirnos decentemente ¿no? no te acabes de tequila Sandra no pero solo como para resumir estas últimas cosas ¿no? a veces creo que me han quedado dos cosas claras ¿no? las imágenes y las fotos más allá de quedar captada en un sensor en un químico ¿no? están en la cabeza y creo que están en el corazón porque también eso me ha quedado bueno hacemos la pausa del Instagram Andrés sí nos volvemos a conectar entonces para conversar un poquito más y cerrar en Facebook seguimos así que sí porque en estas pausas es curioso porque los del Facebook si siguen pobres ¿qué hagan? ¿qué hagan? ¿qué hagan mientras al baño? ¿se toman un café? ¿o qué hacen? ya solo queda familia de llegados o nadie ya no sé ni siquiera nadie por lo menos aquí ya son las la una de la mañana ¿no? sí la una de la mañana ¿sas? ¿qué cosa? no pero ya ya vamos a ir acabando vale vale para que duerman y descansen pero bueno yo he pasado muchos días de insomnio ahora en el COVID y la verdad es que es una fascinación pasear por la casa a las 4 de la mañana porque hay mucha gente despierta entonces hay sombras que no hay normalmente ¿no? porque hay muchas muchas más ventanas que están iluminando tu casa por otro sitio que no es normal ¿no? y entonces he hecho un montón de fotos a las 4 de la mañana de nada de las sombras de mi casa ¿sabes? bueno los detalles del COVID ¿no? del confinamiento sí sí creo que sobre todo creo que esta etapa lo que yo he dicho es que nunca la gente se ha fijado tanto en la arquitectura y en su casa como en estos momentos ¿no? entonces también es como un gran momento único donde todo el mundo ha podido desde lo intelectual ¿no? desde los que tienen conocimiento arquitectónico o más estético o desde las personas de entender cómo funciona una casa y que por qué aquí el arquitecto no hubiera hecho esta otra cosa y aquí hacer una remodelación y qué bueno que mi casa tenga este espacio donde ahora puedo hacer un poco de ejercicio puedo tener un poco de paz o encerrar entonces creo que sí este momento también nos ha dado esa posibilidad de ¿no? como de profundizar en el pensamiento de nuestra casa ¿no? y justo de relacionarse con la arquitectura incluso sin ser arquitecto o sin ser fotógrafos de arquitectura sí y de agradecer que has insertado en la casa que tienes ¿no? bueno porque a veces hay gente que seguramente casi no habita su casa ¿no? pero yo que tengo una relación muy profunda con mi casa a pesar de que tengo el estudio pero o sea me siento tan a gusto aquí que ahora ya me pesa más pero los primeros días los primeros días también fueron como complicados que tenías esa sensación de querer salir ¿no? pero después era así como de no, no salir no, a ver ¿quién va al súper? pero no, yo no yo tampoco estábamos tan a gusto aquí que ya no queríamos nadie quería ir al súper nadie quería ir a tirar la basura ¿no? porque porque estamos muy bien ¿no? aquí pero bueno evidentemente te das cuenta que eres un afortunado de tener eso ¿no? de tener esa relación con tu casa de tener un espacio lindo donde poder pasar el confinamiento porque ves historias que son desgarrifantes ¿no? que dices madre mía ¿no? ¿cómo pueden vivir el confinamiento en una habitación cinco personas sin ventanas ¿no? sin cocina sin y te das cuenta de la fortuna que tienes ¿no? y agradeces estar vivo agradeces estar sano y agradeces tener la fortuna que te ha tocado tener ¿no? y sabes que al final estos momentos y esta pausa de reflexión es a todo nivel ahorita estamos hablando de fotografía estamos hablando de arquitectura pero pero hemos hablado un poco del alma de la trascendencia y claro hay otras cosas que van mucho más allá incluso de eso ¿no? que es los servicios básicos los derechos mínimos que tenemos cada persona y sobre todo en muchos de nuestros casos también de darse cuenta de los privilegios ¿no? pero también de la vulnerabilidad que uno tiene muchas veces de también de la autosuficiencia que uno es capaz de tener ¿no? que dices de pronto si se corta el abastecimiento de comida nosotros citadinos o la mayoría de los citadinos ¿qué hacemos? o sea ¿cómo podemos no sé darnos cuenta de cuáles son las primeras prioridades en la vida y de las cosas más elementales pero bueno eso también es parte de ¿no? parte de todo este proceso de el falso individualismo ¿no? porque estamos súper conectados ¿no? y dependemos profundamente de todo mundo para vivir ¿no? y estás en tu casa y piensas que no, tú no necesitas a nadie ¿no? y al contrario necesitas a todo mundo y todo mundo te necesita de alguna forma ¿no? eres parte de un engranaje y eso es lindo darte cuenta ¿no? que eres parte de ese engranaje y valorarlo sí y ahí yo creo que uno también se cuestiona mucho ¿no? de su rol como fotógrafo como artista ¿no? cuál es esa pieza que uno juega en este engranaje ¿no? y ahí está el valor del arte como transformador de la sociedad ¿no? que es una cosa que ya se ha olvidado pero que es que estuvo ahí desde el origen al final bueno el origen de lo que es el arte contemporáneo ¿no? que es un arte ya consciente digamos no al servicio de sino con la intención de ¿no? yo creo que si los artistas no nos damos no reaccionamos y no nos damos cuenta con la que está cayendo que ya nos ha cayó una hace poquito y ya no reaccionamos lo suficiente y ahora nos vuelve a caer parece como un recordatorio de que al final hay que involucrarse y sí yo creo que tienes que tomar partido o sea no puede ser esta cosa que que tan superficial ¿no? que estamos viviendo muchas veces de que bueno yo yo estoy como lo con lo mío y lo otro bueno ya se ocuparán otros ¿no? es como no todo empieza por nosotros al final hay una responsabilidad hay un compromiso ¿no? y en ese sentido yo creo que toda en toda práctica sea la artística o sea la que sea creo que tiene que trascender este elemento digamos de de quién eres cuáles son tus valores y cómo los manifiestas ¿no? y no desentenderte al final o sea comprometerte y cada vez más y no me refiero a la cosa de donar una foto para una subasta o que están bien digo en la acción del día a día o sea cómo trabajas cuáles son las temáticas en las que estás trabajando cómo te relacionas con los otros qué es lo que puedes aportar a la sociedad yo creo que los artistas hemos pecado un poco de de individualistas sin duda pero también como que nos hemos separado un poco de la sociedad y esta cosa que se ve como la cosa esta del tipo raro que hace arte que te vengo como un funambulista o como un privilegiado ¿no? está en los dos extremos o sea puede ser como el clown ¿no? el paria digamos o todo lo contrario ¿no? el tipo que parece que está siempre como de fiesta y tomando champán obviamente al final hay una cuestión de humildad muy importante y de comprensión de qué rol podemos ocupar y qué podemos aportar ¿no? a mí me está pasando que en la comunidad en la que me muevo como artistas todos estamos muy activados y al final yo al final estamos en una sociedad que es muy apolítica pero política es todo es política ¿no? todo es político al final desde dónde hablas cómo hablas qué es lo que reivindicas todo eso es importante ser consciente y bueno y como pulsarlo en favor de no solamente de ti mismo sino también de los otros ¿no? que al final vivimos en comunidad y es como imprescindible pasaría de tanto negarlo Sandra te voy a dar la palabra para ir cerrando este conversatorio antes hay una hay una pregunta para Sandra es que es una que dice Sandra ¿cómo lo haces? qué buena pregunta ¿en qué detalles te fijas para expresar la habitabilidad de un espacio? en mis sensaciones casi siempre en mis sensaciones o sea voy me guía mucho la intuición entonces ¿cómo lo hago? no tengo un método ¿no? es aquello de no, empiezo por la sala y luego hago las recámaras no o empiezo por no, a veces a veces ni siquiera estoy fotografiando la luz sino lo que estoy fotografiando es la penumbra porque es lo que de pronto me emociona ¿no? entonces voy me dejo guiar mucho por mi intuición y por cómo voy sintiendo el espacio y dejo que esa intuición me guíe y me vaya llevando ¿no? a hacer la fotografía que hago y entre más tiempo le puedo dar a una obra entre más paciencia tengo en fotografiarla entre entre más concentrada estoy en ese silencio y en esa en esa profundidad mejor sale a veces también me salen mal las fotos a veces regreso y alguna vez he pagado yo el viaje casi sin decirle al arquitecto para volver a tomarlas porque no me gustan las fotos ¿no? y digo pero ¿qué estaba pensando? pero claro estás distraído también a veces pasa que estás distraído o que no te has podido concentrar o que el tamaño de la casa no te permitió entrar en esa intimidad que a mí me gusta ¿no? y entonces pareciera que son unas fotos porque desde afuera parecieran buenas fotos pero para mí desde dentro no lo son y he vuelto alguna vez este a refotografiar para poder lograr que eso salga ¿no? no siempre es tan fácil ni porque lleve 30 años haciendo fotografía de arquitectura es fácil ¿no? y entonces siempre tienes como que ser muy coherente con esa mirada atreverte a ser tú mismo y enseñarte ¿no? dejarte dejarte ver en tu trabajo ¿no? porque de pronto eso que te dejas ver y que a lo que le temes tanto después es a lo que los arquitectos que también es gente muy educada visualmente y que también es gente que tiene mucha intuición y que también es gente que tiene mucha sensibilidad va a valorar depende con qué arquitecto trabajes ¿no? pero en general lo valoran ¿no? y entonces es y entonces empieza un diálogo muy interesante mucho más interesante que ir a hacer la foto A, B, C y entregarlas ¿no? y gastarte lo que te pagan y volver a empezar eso no tiene ningún interés y no hay un diálogo para el campo a ver lo que más pregunto para Nicolás tenemos una que dice que si podrías volver a mencionar el título de tus libros sí los de archivo se llama arquitectura y resistencia y arquitectura espontánea lo que pasa es que están agotadas así que ya ya no se encuentran pero bueno en la web sí que más o menos está parte de los trabajos y luego el DRM que es el último que salió con la expo de la mesa de la foto se llama Interventions y en ese está hay parte del archivo muy reducido pero sobre todo está la obra de intervención y eso sí se encuentra en la página de DRM Ediciones sí me encanta hacer libros pero bueno los libros tienen su vida es bonito también que desaparezcan ¿y el documental de Garciálix hay como verlo en línea? ¿sabes? es que está por ventanas o sea que estuvo en México seis meses en España también estuvo unos meses ahora va a empezar se va a emitir en Francia tiene como slot es que el mundo del cine tiene sus sus cosas acabaremos poniendo una plataforma más genérica pero por ahora todavía está girando hemos terminado festivales en octubre hicimos el último festival y ahora está moviéndose por plataformas pero por países ya me gustaría que estuviese disponible pero no está en nuestras manos es el distribuidor que tiene sus tiempos pero bueno pronto yo creo que en seis meses se libera nos vuelve y ahí lo pondremos en plataformas en una plataforma online Sandra yo me quedé con ganas de hacerte una última pregunta de esto de existencial cuál es cuál es tu rol como fotógrafa respecto a la sociedad qué es lo que tú estás dando a la sociedad y así como como Nicolás nos habló un poco desde esta función del arte y qué es lo que tú has reflexionado y no sé si en estos momentos también ha habido cosas que te has replanteado cuestionado más ya que nos has dicho que siempre te estás cuestionando pero cuál es nuestro rol como fotógrafos para la sociedad yo creo que yo te diría que mi rol como fotógrafa es esa mirada personal esa mirada personal que es diferente a la de cualquier otro que es la mía y que de alguna forma coincido con algo que decía Bergman Ingmar Bergman que es que entre más personal eres más universal eres cuando te atreves a ir a profundidad en tu intimidad conectas automáticamente con la intimidad del mundo entero con los sentimientos y las emociones más básicas porque en ese momento de alguna forma se derrumban las fronteras del idioma de la cultura de la clase social o de lo que sea y de la época en la que vives y te quedas con lo que somos como seres humanos y ahora lo estamos viendo un poco con estos confinamientos y con esta epidemia mundial que al final los miedos la incertidumbre es a nivel humano le pasa a todo el mundo no te pasa nada más a ti ni nada más a Nicolás ni nada más a mí por ser fotógrafo y entonces cuando como artista eres capaz de ir a buscar esa profundidad entonces conectas con la profundidad del otro y en ese sentido te comunicas con el otro en ese sentido le estás dando un diálogo una mano al otro estás haciendo una vivencia con el otro además de esos espacios compartidos que un poco te decía que al final cuando tú estás en estos lugares no sé a mí siempre me ha siempre me ha maravillado la gente que tiene un proyecto con una línea muy definida y yo en cambio cuando fotografío voy buscando esas vivencias de una forma muy 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 visceral y vives momentos con la gente que para mí se quedan en el recuerdo para siempre y estoy segura que para muchos de ellos también y a veces son cosas muy sencillas no son conceptos o no son ideas son jugar con un niño y ponértelo en la cabeza para que se muera de risa o hacerle una caricia a una señora mayor o no sé cosas tan 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 sencillas que finalmente es como esa mirada de ser humanos que es tan personal y tan íntima que nos conecta todos en el mismo lugar y para mí eso es lo único que le puedo ofrecer al mundo no creo que le puedo ofrecer mucho más una sonrisa y poco más sí sabes que a ver creo que yo también personalmente también me hago muchísimo estos cuestionamientos cuál es nuestro rol con fotógrafos de arquitectura con la sociedad con el mundo y lo único que les puedo decir es que estoy eternamente agradecido por todo lo que ustedes nos han brindado en esta charla creo que ha sido una charla desde el alma y que a mí me deja mucho no sé no sé si a las otras personas como ustedes dicen de lo que salió de ustedes es una cosa y lo que los demás puedan entenderlo puedan asimilarlo pero se me ha quedado el corazón lleno así que la verdad estoy súper agradecido para acabar siempre hemos estado haciendo una última una pequeña ejercicio de hacerles unas poquitas preguntas personales de preferencias que tienen respecto al mundo del arte entonces voy a comenzar con Nicolás entonces la idea es que me digas te voy a ir preguntando y me vas diciendo con con respuestas cortas pero bueno dime un libro un libro que se te venga a la cabeza pero de arte porque ahora mismo estoy investigando sobre campos de concentración voy a hacer publicidad de este libro mira que tengo aquí perdonad que aprovecho se llama no sé si se ve al revés igual no se ve no se ve bien se llama los campos de concentración de Franco vale bueno la película que estamos haciendo va sobre un campo de concentración que hubo en Galicia en el norte de España es un tema que no se conoce que no se ha hablado todo el sistema represivo que hubo durante el franquismo en la guerra y posterior a la guerra durante 40 años y curiosamente yo lo estoy enfocando desde la arquitectura desde la idea de bueno la reutilización de los espacios como se convierten en espacios de reclusión el espacio donde estoy estamos trabajando era un lazareto bueno estos espacios que era para antes de los emigrantes poder entrar en tierra tenían que hacer ahí la cuarentena curiosamente confinados 40 días y luego se convirtió en campo de concentración pero por todo pasó por toda España o sea conventos y monasterios campos de fútbol hasta en Extremadura una plaza de toros se convirtieron en campos de concentración así que es una manera de mirar la arquitectura desde otro punto de vista muy muy diferente y mira que yo siempre aludo a cuestiones de arte aquí me gusta aludir como un tema un poco más un poco más potente porque llevo de verdad que llevo como un año leyendo solo sobre esto y os puedo asegurar que la arquitectura concentracionaria y represiva es es tremenda es tremenda otro tema potente por ahí voy a tirar ahora perfecto a ver una ciudad uy Roma sabes que el año pasado me lo pasé en Roma y el proyecto que hice allá era sobre los subterráneos de la ciudad tanto de Roma como de Nápoles y esta cosa de bajarte bajar 20 metros bajo tierra y bajar 2000 años es la cosa más fuerte que me ha pasado en mi vida así que me hoy me quedo con Roma perfecto una comida bueno también estoy muy italiano también estoy muy italiano muy italianizado últimamente sí bueno me gustan las comidas muy sencillas una buena pasta artesana una bien rica con un chorrito de aceite de oliva ya con eso soy feliz qué rico un lente bueno pues mira me parece muy interesante lo que estaba comentando Sandra de cómo los al final los lentes configuran mucho tu mirada ahí me está pasando lo contrario yo me estoy yendo al angular ahora empecé empecé por el 50 luego el 35 y ahora estoy en un 16 estoy expandiendo mucho la mirada porque me me están interesando mucho los contextos ahora mismo mira qué interesante un director un director de cine uy mira One Bean es un director de cine chino perdón es el tema que estoy ha hecho como la SOA de los campos de concentración en China es una obra magna de tres capítulos que se llama Dead Souls bueno él hizo The Ditch hace en el 2010 sobre un campo de concentración en China y luego ha hecho todo una recuperación de la memoria de los campos en China One Bean para mí es el documentalista más potente que tenemos ahora mismo con permiso de ejército un arquitecto pues mira vamos a hablar de mi amigo Siza porque le tengo un cariño especial porque los espacios que él ha diseñado por cuestiones vitales me ha tocado vivirlos y dentro de lo que sería la fotografía autor me fascina la arquitectura de autor portuguesa su autor de Moura y demás pero Siza creo que trabaja en la escala adecuada y es capaz de justo encontrar esa grieta entre abstracción y realidad interesante y por último un fotógrafo uy que difícil cuando ha habido arquitectos claro la del arquitecto se vuelve difícil ahora que son fotógrafos la de fotógrafos es complicado con el tipo de fotografía tendría uno bueno venga hablé de mi compadre García Lix ahí lo dejo como muchos años de recorrida juntos y un cariño inmenso para él vamos a ver ahora Sandra pero se lo he preparado ya entonces claro a Sandra ya le toca más pensadito me vas a hacer las mismísimas preguntas claro a ver me lo he dicho y me lo apunto perdiste tu oportunidad a ver un libro un libro pues te diría el libro del desasosiego de Pessoa o cualquiera de los de Kafka pero probablemente el que más me gusta es el proceso me fascinan esos son mis autores favoritos o Jung sueños secretos de Jung del psicólogo también me fascina además son el proceso no sí que vuelvo y vuelvo a él porque lo he leído como 15 veces pero el desasosiego el libro del desasosiego es un libro al que vuelvo en muchas etapas de mi vida y además lo puedes abrir y leerlo en donde sea en donde lo abres y eso me encanta a ver esta va a ser creo que difícil una ciudad sí una ciudad vaya eso es difícil porque últimamente estoy más como admirada por el campo ¿sabes? entonces casi me iría más a a un entorno rural que a un entorno urbano a pesar de que soy súper urbanita probablemente la ciudad de México es fascinante no sé pero me gustan tantas me encanta Nueva York me encanta San Francisco me encanta no sé Estocolmo no sé hay tantas en la India bueno hay Pondicherí me fascina no sé hay tantas que me costaría mucho ahora mismo creo que me iría más a un entorno rural al Valle Sagrado de Perú bueno tienes que venir al Ecuador también aquí vas a encontrar maravillas invítame invítame sí iré sí estás invitada vamos a fotografiar juntos una comida probablemente el curry o el aguacate no sé no puedo vivir sin aguacate pero el curry me fascina en todas sus formas y además soy muy de cocinar curiosamente cocino mucho más indio que mexicano la gente viene quiero comida mexicana y yo hostia y un wok de verduras el curry no así que cocino bien y cocino mexicano pero me apetece más con no sé un wok de verduras al curry bueno un lente un lente pues ahora mismo diría el 35 es curioso porque lo que decía Nicolás yo fíjate que creo que una una práctica maravillosa para los fotógrafos que comienzan es utilizar un solo lente en un trabajo de arquitectura tal vez no pero en general en la vida utilizar un solo lente y conocerlo a profundidad yo me acuerdo alguna vez de haberme ido a Cuba a un viaje entero solamente con un 50 no es cierto solamente con un 28 porque nada más utilizaba el 50 y me costaba mucho tomar foto de gente entonces me llevé el 28 y además me lo llevé para hacer retrato entonces yo llegaba y hacías mis retratos con el 28 con lo cual casi estás encima de ellas cuando das el retrato y entonces lo único que hacía es que después me asomaba y sonreía para que no me digan guamazo pero aprendí a utilizar el 28 o era si era un 28 maravillosamente y fui pasando de lente y ahora estoy mucho en el 35 sabes que yo estoy en el mismo proceso que el tuyo más bien me estoy cerrando a la inversa de Nicolás 16 Nicolás que bárbaro no pero obviamente todo lo que uno quiera comunicar lo que hemos hablado 17 para la arquitectura pero con mucho cuidado porque hay que saberlo usar bueno de ahí era un director de cine bueno o sea alabanzas así pero a la bestia y Warbergman sin lugar a dudas bueno y hay otros cineastas de esa época Tarkovsky es un cineasta maravilloso Teo Angelopoulos que también sus películas son maravillosas aquí ya sé por dónde van las conversaciones interminables como Mauricio Rocha muchas cosas parecidas por eso nos llevamos bien un arquitecto un arquitecto es complicada también hay un holandés Van Eyck que me gusta mucho me gusta mucho evidentemente Luis Barragán pero también Louis Kahn bueno tantos arquitectos ¿no? que son una maravilla sí yo me quedaría con alguno de ellos sí también bueno tantos que son buenos ¿no? y por último un fotógrafo o fotógrafa un fotógrafo o fotógrafa fotógrafo probablemente me iría por Kudelka que me fascina es uno de los fotógrafos más fascinantes Kudelka cuando fotografió a los gitanos yo siempre me preguntaba cómo hacía para llegar tan lejos en sus fotografías ¿no? y después con el tiempo he tenido libros que hablan de su proceso y es que el tío le pasa un poco lo mismo que a mí con la arquitectura pero él en la vida real le daba igual donde dormía el tío se estiraba es muy alto es muy muy alto y ahí de ahí donde está ahí se estiraba y se dormía lo mismo se ponía una piedra de almohada y no se tapaba porque no llevaba ni con qué taparse y entonces eso le permitió como caminar y caminar y caminar y fotografiar y fotografiar y fotografiar y hay una anécdota curiosa de alguien no me acuerdo quién se lo encontró que le preguntó bueno ¿qué estás haciendo? y entonces dijo no estoy fotografiando mucho no sé qué y entonces le dijo a ver enséñame tus zapatos y entonces el otro fotógrafo se quedó así de ¿por qué quiere ver con el capi zapatos? entonces le enseñó los zapatos para ver si realmente estaba fotografiando tanto como decía porque si fotografías tanto como dices tienes que traer los zapatos súper gastados ¿no? es como cuando la meditación dice si no te duele el culo es que no estás meditando ¿no? es un poco la misma historia ¿no? o sea si no has hecho la caminata y tus zapatos no lo dicen es que no eres buen fotógrafo buenísimo bueno la verdad que me apena ya cerrar pero allá es una y media de la mañana creo sí pues ya no podemos avanzar ya no podemos seguir sí pero bueno la verdad les repito ha sido un placer un placer enorme la verdad esta conversación muchas gracias Sebastián muchas gracias Andrés qué bien que hoy sí te presentaste Andrés estuvo mirándonos y sonriendo todo el tiempo gracias muy bien gozando de la gozando de la charla y espero gozar el charlo cuando cuando nos dé la oportunidad de la vida y venir a visitarlos sí o visitarlos seguro sí nada pues seguimos en contacto un poco como les comentaba la idea de de estos programas también es hacer nexos lazos estar más comunicados ¿no? a veces también uno no sabe lo que se está haciendo también a veces en Europa en España entonces también tender puentes ¿no? un poco entre Latinoamérica y Europa así que pues nada para los que nos están escuchando y tal vez llegaron solo al final de la charla estamos subiendo todos estos programas en YouTube en el canal de Bicubic así que ahí pueden ver cuando tengan tiempo que ha habido la verdad que cosas con mucha sustancia como decía algún rato Sandra y creo que este conversatorio y esta charla ha sido con muchísima sustancia o con muchísimo condumio como decimos por acá así que muchísimas gracias y también a ver si nos tomamos una copita de vino Nicolás cuando sí por favor ¿no? sí estoy deseando estamos mucho más cerca pronto nos vemos seguro bueno muchas gracias chao a todos muchas gracias